Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a todos a un nuevo directo de noticiario BDS Estamos a domingo 17 de mayo Y bueno, pues un nuevo directo para repasar la actualidad del mundo de los superhéroes En esta ocasión pues acompañado de los habituales Por un lado Diego y Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, pues aquí más o menos bien Pero lo bueno es que platicar con ustedes me alegra cada domingo, la verdad Un gusto siempre estar con ustedes Y después tenemos también por ahí a Errol, muy buenas Muy buenas Álvaro Diego, un placer compartir mi gozo con ustedes y con los que nos escuchan Y bueno, se iba a incorporar por ahí a lo mejor Jorge, pero ahora mismo no está Así que no sé si después llegará, en ese caso pues le daremos la bienvenida después Y bueno, en este programa tenemos algunas noticias interesantonas Aunque bueno, Star Wars ocupa un lugar especial Y también el tema de series de DC Porque hemos tenido ahí novedades interesantonas, jugosas Pero bueno, vamos a comenzar como siempre con Marvel Antes de nada, comentar la última novedad que hay sobre el tema de la San Diego Comic Con at Home Como sabemos ese movimiento que se ha empezado a formar Para hacer la... pues el evento, el multitudinario evento de manera online Y aunque la semana pasada creo que fue o la otra Estuvieron comentando que se iba a hacer en casa, de manera gratuita y todo Pues bueno, esta semana han aclarado que todo sigue muy en el aire Que están precisamente estudiando a ver qué es lo que pueden hacer Así que de momento no podemos decir mucho más Y ahora ya sí, hecho esto, nos vamos a meter en el universo Marvel Y en concreto nos vamos a las series Marvel Y comenzamos hablando por una de las grandes protagonistas ahora mismo En el universo Marvel que es Agentes de Chill Que se estrena pues este... creo que era el 20... 27... cuando era... A ver si lo encuentro exacto El 27 de mayo llega a la cadena ABC, la temporada número 7 Y esta semana se han confirmado pues dos nombres del reparto de actores Por un lado tenemos el... el regreso de... pues de un actor Que ya formó parte de la serie que es Patton Oswald Que pues él estuvo interpretando a... a la familia Koenín Y... y vamos que sabemos que ahí... lo que son... se estuvo comentando Que eran pues una serie de... los robots estos... los LMD ¿no? Que se denomina como robots dotados de vida Pero bueno, finalmente se... se confirmó que era... pues una familia ¿no? Que venía dedicada al mundo de... de Chill Y todavía no se sabe exactamente que papel va a interpretar en... en la serie Pero bueno, como está la serie dedicada o situada en la década de los 30 Lo que se comenta que puede ser que interprete al primer miembro de la familia Koenín En... en unirse a Chill ¿no? Pero bueno, eso está un poco en el aire Y por el otro lado tenemos también la incorporación de un actor pues muy secundario No sabemos exactamente por dónde van a ir los tiros Que es Darren Barnett Que tampoco es especialmente conocido Y tampoco se ha dicho qué papel va a interpretar Pero sí que lo veremos a partir de la primera... del primer episodio ¿no? Del día 27 Bueno, realmente... el traer la... la serie aquí Porque realmente las incorporaciones de reparto aportan poco Para que nos vamos a... a engañar Pero... pero bueno, es por comentar un poco el tema de la serie Porque... me sorprende que estando a... a 10 días Sepamos tan poco de lo que vamos a ver en ella Han lanzado la sinopsis del primer episodio Que... que realmente es lo que sabemos Que está dedicado en la década de los 30 Que los agentes de Chill pues están... se han quedado ahí un poco medio atrapados Y tienen que hacer lo posible por salvar el mundo Tanto el pasado, el presente como el futuro Es decir, una... una descripción un poco... un poco genérica Pero bueno, eso es lo que tenemos Y... y nada más se... se ha dicho realmente de la serie Yo estoy ahí rematando a temporada 6 A ver si le doy el último... el último achuchón Me pongo al día Pero bueno, la verdad es que tengo... tengo ciertas ganas de... de ver esta temporada 7 Sobre todo por ver si es verdad ¿no? Eso que dicen de que... de que va a enlazar con el tema del chasquido de Thanos ¿no? Que sería lo que muchos fans estamos pidiendo desde hace bastante tiempo No sé tú, Diego, que... no sé si la seguís un poco más... más al día Sí, la seguí al día, pero me quedé... pues ausente la temporada pasada La sexta, pero bueno, sí... sí tengo interés por terminarla Pero bueno, esto... esta cuestión de que se enlace con el chasquido Bueno, hace tiempo ya vimos una descripción... Muy detallada de cómo se iba a abordar... pues la cuestión... Con agentes de S.H.I.E.L.D., recordemos... pues de que... recordemos pues de que la quinta temporada... Terminó casi al mismo tiempo... Que se sitúa cronológicamente entre las películas... entre la película de Infinity War... Así que... bueno, pues ahí... Ahí... ahí creo que... pues van a dar su explicación a la manera en que pueden dar... De cómo pues los agentes se quedaron fuera de... el suceso del chasquido... O por qué... o cómo lo van a abordar... Hombre, yo creo que esa es la... pues la gran pregunta ¿no? De cómo lo van a hacer... y si realmente van a hacer esa unión... O exactamente cómo lo van a hacer para... para que esto enlace con... El UCM que ya tenemos montado ¿no? Siempre tenemos ahí el eterno debate... De si la serie forma parte o no del UCM ¿no? Hay muchas... muchas teorías al respecto... Y vamos de hecho cada 2x3 por Twitter... Encuentro algo que... que la gente dice que no está conectada... Que si está conectada... Que si es canon... Que si no es canon... Que si no lo aclaran... Y bueno, yo creo que esta temporada 7 sería la ideal para que... Solucionase en eso... La pena es que todo esto pues se montó... Antes de que Marvel Televisión... Pues ya cayese en manos de Marvel Studios... Si no recuerdo mal cuando se rodó la serie... Entonces... Bueno pues estaría ahí un poco... No estaría del todo en manos de Kevin Feige... Que quiera que no... Pues yo hubiese mantenido la esperanza de que... De que la hubiesen formado parte del UCM... Y sobre todo para enlazar con esos rumores de serie que hay de... De los guerreros secretos ¿no? Que asumo que si esa serie se acaba haciendo... Si enlazaría dentro del UCM... Porque si no ya sería muy raro... Aunque la estrenase ABC... La cadena ABC... Sería muy raro que la dejasen también fuera del UCM... Sería un movimiento muy 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 raro... Si bueno... La serie se terminó de rodar... Desde el año pasado creo yo... Desde hace... Ya varios meses... Así que bueno... Creo que... Esto ya era de mucho más antes de que... Pues Kevin Feige ya se volviera el... Dueño absoluto de todo Marvel Entertainment... Correcto... Y bueno... De hecho el rápido comentario sobre la serie de agentes de Chill... Nos vamos a ir a... A una de las grandes noticias de la semana... Y es el saber que... Que bueno... Pues finalmente los nuevos mutantes... Han ganado fecha... Claro... Lo que pasa que es que... No está del todo claro que... Esta fecha que se han marcado aquí... Sea realmente lo que muchos estaban esperando... Por lo menos... Yo no era lo que estaba esperando ver en... De fecha... Y vamos... Ya hice también un... Un vídeo comentando el asunto... Porque la verdad es que a mí me sorprendió bastante... Esta... Esta decisión... De Disney... De... Pues... De colocar esta fecha de estreno así... Pero bueno... Lo que se ha dicho oficialmente... De hecho ya tenemos hasta un... Póster con la nueva fecha... Es que los nuevos mutantes... Se va a estrenar el 28 de agosto... Recordemos que la película se iba a lanzar... En abril... Si no recuerdo mal... A principios de abril... Pero por el tema de la pandemia... Pues tuvieron que cancelar evidentemente... De ese estreno... Y se había quedado ahí... En un estado de... Pues no sé... De indecisión... Se había quedado en el aire... Y Disney no le daba fecha... Aunque iba colocando otros estrenos... No iba diciendo nada de los nuevos mutantes... Y esta semana... Pues... Nos sorprendían con la fecha... Pero la han colocado el 28 de agosto... Que estos son... En dos semanas después... Del estreno de Wonder Woman 1984... Que era el 14 de agosto... Es una fecha muy delicada... Tanto porque tienes a dos semanas... Estas dos semanas después de Wonder Woman... Que bueno... Sigue siendo una semana importante... A nivel de taquilla... O sea que algo de daño... Pues le puede hacer... Y por otro lado... Que estamos en agosto... Con la actual crisis... En la que estamos metidos... O sea que... No sabemos cómo van a estar los cines... En esa época... Entonces yo no sé ahí... Qué es lo que ha pasado... Para que... Para que decidan colocarse... En la fecha del 28 de agosto... Está habiendo ahí muchas... Muchas teorías... Muchos complots... Pero... Vamos... De gente así que le está dando mucho al coco... ¿No? Le está dando vueltas... Pero bueno... Quiero saber qué... Qué opináis vosotros... Y después si no sale el tema... Pues ya comento alguna de las... Teorías que he leído... Tú Diego... ¿Qué tal? Bueno... Pues qué te digo... Al menos ya hay un poco de luz... Al final del túnel... No voy a creer que... No voy a creer... De hecho no voy a estar seguro... Que voy a ver esta película... Hasta que ya esté... Comiendo mis palomitas... Y mi soda... Ya en el cine... O a menos cualquier cosa... Es que realmente esto... Con los New Mutants... Con el filme de los New Mutants... La verdad ha sido lamentable... Eh... No... No cantaré victoria... Hasta que ya esté en el cine... Viendo esta película... ¿No? En cualquier momento... La van a retrasar... Siento yo... Es que realmente... Eso ya ganó algo... Bastante risible... Respecto a la fecha de estreno... Bueno... Dejando de lado que... Que tiene un estreno... Fuerte... Sí... Eh... Fuerte entre comillas... Ahorita explicaré... Ahorita explicaré por qué... Eh... Creo que... Si es buena fecha... Ya para comenzar... Es que... Ya de agosto... A... Agosto, septiembre... Octubre, noviembre... Ya deben ser las fechas... Para que varios estrenos... Eh... Se... Varios estrenos... Pues logren... Tener su debut... En las salas de cine... Realmente ojalá... Se mantenga... Y no tenga otro... No tenga... Tengo... No tenga otro... Otra postergación... Porque si no ya... Ya creo que ya se la acabó... De este... De esta película... Pero... Enseguida seguimos comentando... Eh... Y tú... Errol... Que... ¿Cómo ves este... Este movimiento de Disney... Con el 28 de agosto? Realmente... Lo veo... Lo veo bastante bien... Es verdad... Lo que comentabas... Que en su estreno anterior... No tenía ningún rival... De peso cerca... Ahora tiene a Wonder Woman... Entonces... Se la está jugando Disney... Quizá un poco... Sí... Quizá no es de sus proyectos... Más prioritarios... Por eso lo puso... En un lugar ahí... Cerca de la trinchera... O sea... Lo puso cerca de... De... De una... Riva parte fuerte... Y no le tiene mucho... Pero no tiene mucho cuidado... De eso... No tiene mucha preocupación... También... La fecha está un poco lejos... O sea... Con respecto a la pandemia... Pues... No... Yo no creo que se atrase más... A ver... Yo rascaso... Estaba leyendo ayer... Un medio... Mexicano... Que... Hablando de Tenet... La próxima película... De Christopher Nolan... Que comentaba... Que... Warner la va a estrenar... Si el 80% de los cines mundiales... Están... Abiertos... Es lo que iba a mencionar... Entonces... De haber casos... Que no estuvieran abiertos... Iban a mover... Tenet... Hacia el puesto de Wonder Woman... Y Wonder Woman... Yo vengo a pasar a diciembre... Entonces... Cuando cumpla el 14 de agosto... Entonces el New Mutant es el 28... Todavía... Inclusive... Con ese movimiento de Warner Bros... Me... Todavía cae... El New Mutant... En una fecha estrenable... Entonces... Quizás... Quizás... ¿Cómo se llama esto? Quizás... La pandemia vuelva a chocar... Y... La vuelven a atrasar... O finalmente... La estrenen en el Disney Plus... Yo tenía esperanza de verla en Disney Plus... Pero bueno... En cine... Es bueno igual... Es mejor... Incluso... Pero... No sé... Todavía veo esa fecha un poco... O sea... La veo bastante bien... Realmente... Con respecto a este movimiento de Warner... Fíjense que... Warner no la movió fuera de agosto... La movió... Y... Supuestamente va a mover Tenet... Dentro del mismo agosto... Que es el donde está New Mutant... Así que... La veo un poquito a salvo... Un poquito nada más... Ahí... En esa fecha... Y bueno... Tenemos ya también por ahí a... A Jorge... Como decía antes... Se iba a incorporar... Pero... Pero ha tenido un pequeño problemilla... Pero creo que ya está por ahí... Jorge... Y bueno... Pues ya te lanzo directamente... La pregunta de... ¿Cómo ves tú el show de los nuevos Mutantes... Para el 28 de agosto? Hola... Buenas tardes... Hola Jorge... Pero bueno... Eh... Hola Jorge... Justo en el momento perfecto... Eh... Estoy de acuerdo con lo que hice... Error... O sea... Yo ya que no creo que lo... Echen para atrás... Yo creo que Disney necesitaba hacer un movimiento... Y los Mutantes eran el movimiento más fácil... Una película como dicen... No... Nadie espera mucho de ella... Y que en algún momento había que estrenarla... Y pues dirá... ¿Por qué no ahora? ¿Sabes? O sea... O sea... Ojalá de verdad... Que sea un éxito... Pero yo creo que es el movimiento... Disney para ver cómo están las cosas... Para soltar algo mientras tanto... Antes que soltar cualquiera de sus pesos pesados... Sí... De hecho yo... Vamos... Un poco lo que yo había leído también... Un poco lo que... Lo que habéis comentado... Incluso... Pues gente diciendo que... Nada... Que la habían lanzado directamente al 28 de agosto... Porque ya no... Pues no le iban a sacar ningún jugo... Y la habían lanzado ahí... Por ver si le rascaban algo a Wonder Woman 1984... Un poco ahí por... Porque se fastidie Warner... Y... Si la rasca algo... Pues bien... Y si no pues nada... O que incluso todo esto era... Pues una fecha falsa... Sabían que no la iban a estrenar... Y que... Y que finalmente pues intentarán... De todos los medios posibles... Pues estrenar la película en... En otra plataforma de... Pues de Disney... ¿No? O Disney Plus... Aunque sabemos que existe ese contrato con HBO... Pero bueno... Sabemos que el dinero soluciona muchas cosas... Y... Y bueno... Pues a lo mejor puedo hacer lo posible... Por... Por sacarla de alguna forma... En digital... O lo que sea... Para... Para estrenar la película... A sabienda de que en cine... Pues no va a poder hacer mucho... ¿No? Pero bueno... Ese es el... Ese es el caso de... De que está ahí en el aire... No realmente... No me preguntan en el chat... Dicen... En el caso de ser un éxito... ¿La tendrán en cuenta Marvel Studios... Para el futuro mutante? La verdad que ese es uno de los temas... Una de las preguntas además... Que más hacen por... Por Twitter... Porque... Eso no está claro... A ver... Eh... Teóricamente esta película... Cuando la hicieron... Se iba a mover un poco... Rollo independiente... Incluso a las propias otras de X-Men... Después dijeron que sí... Que había una serie de... De referencias... Hacia las otras películas de X-Men... Aunque sí... Se iba a mover de manera independiente... A las otras... Después dijeron que con la vuelta al rodaje... Se iban a eliminar esas referencias... Finalmente no... Que todo se ha quedado tal cual... Que existen esas referencias... Y... Y referencias a Marvel Studios... El X-Men no tiene absolutamente nada... Entonces... En el caso de que funcione... La podrían usar para el futuro mutante... Hombre... Yo creo que a lo mejor sí... Lo que pasa es que tendría que ser un éxito... Muy 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 gordo... ¿No? Yo creo que tendría que pasar algo como lo de... Lo de Deadpool... ¿No? Que de repente tenga una acogida espectacular... Y digamos que Marvel Studios se vea como obligada a decir... Oye... Yo esto no lo puedo dejar de lado... No esto ha triunfado muchísimo... Esto hay que exprimirlo... Y además me va a servir perfectamente para introducir a... A los mutantes... Lo que pasa es que claro... Estamos ahí hablando de un escenario en el que existe un hospital... O como lo queramos denominar... En el que están tratando con mutantes... Es decir... Eso... ¿Cómo se podría justificar en el UCM después de tanto tiempo? Lo que es un poco complicado... Pero no lo sé... Es un limbo creativo... Sí... Sí, sí... Nunca me lo has dicho... Ha habido tantas contradicciones en de... Se han hecho... Se han hecho regrabaciones... No se han hecho... Sí se han hecho... O sea... Yo ya no creo que ni sepan qué montaje tienen... O sea... Me refiero... Si los actores le pidieran promocionar... Ya no es que... Ni siquiera se recordaran nada de ellos... Es que directamente no deben saber ni qué montaje... Van a estrenar ya en cines... Bueno... Yo lo último que oí... Es que la versión que hay... No ha habido vuelto al rolaje... Como ya sabemos... Pero la película que se va a emitir... Fue la misma que vieron en su momento... Ese público de prueba... Que se hizo en 2017... Creo que es... Y que vieron una prueba de la película sin efectos especiales... Eso es lo que dicen... Que esa es la versión que vamos a ver en el cine... Evidentemente con los efectos especiales terminados... Esperemos que salga bien la película... Yo realmente sí... Yo no veo muchos problemas de introducirle ellos a... Y el New Mutant y los mutantes en el MCU... Para mí con el título del Doctor Extraño de Multiversos Bande... Ya yo tengo suficiente... Lo ponen como un multiverso... En otro universo... Y ya está... Completo... Aparte del New Mutant segundo que yo entiendo... Es una película más... De una... O sea... Fuera de otra... O sea... En una sola locación... Entonces eso... Ayuda mucho... A poder introducirla más fácilmente... Dentro de un granaje más... O sea... Dentro de un universo más grande... Sí, bueno... Como... Como sabemos... Pues el UCM... Pues la... Es la máxima... Digo... Es como decirle... Todo lo que es el UCM... Tiene que salir del UCM... Y no venir de otro... De otra entidad externa... Por eso pues están... Por eso pues... Todo lo que sabemos de las películas... De los... De las... De las 23... De las 24 películas... Todo se origina en ellas... Que realmente pues... Es como si fuera una mitosis... Que evite que cualquier otro... Cualquier otra producción... Se sume a ellas... Y eso también aplica para... Hasta sus propias series de televisión... Las películas con Fox... Y las películas con Sony... Es que realmente... Es el problema... Nada entra... Todo debe salir de ahí... Ya pues entonces... Que van a hacer con Deadpool... Por esa misma regla de 3... Que Deadpool es un producto... Que funciona muy muy bien... Pero que no viene de ellos... Viene de Fox... Y ya hemos visto... Lo que se ha liado con... Rob Leifield... Rob Leifield... Reifield... Reifield... Por eso que me lo digo... Que es verdad lo que dices Diego... Pero la vía más fácil es... Por diferentes universos... Porque no hay manera... Que tú puedas explicar... Que Deadpool... Sabía... El resto de los mutantes... Compartían un universo... Desde el principio del MCU... Y todo lo que ha pasado... Hasta ahora... En las mentiras películas... ¿Cómo lo vas a... A explicar? ¿Qué hicieron ellos? Estaban durmiendo... Entonces realmente... Era un poco difícil de explicar... Para que quede bastante bien... Para no decepcionar a los fanáticos... Pasos de ningún motivo de eso... Sí... El problema es que den el primer paso... Y pues ese paso... Se iba a dar con Doctor Strange... Pero pues ya sabemos... Que se postergó... Y pues... Está difícil de que den el... Den ese paso... De una manera en que... De la manera en que... Lo hizo CW... Con su... Con su super crossover... De Crescent Tierras Infinitas... Que tomaban... En cuenta todos los canos... De adaptaciones de DC... O sea... Eso sería la cuestión... Que se refiere a Errol... Sí... Pero pues... Habrá que ver... Si se animan a dar el primer paso... Hombre... Yo... Yo ojalá que hiciesen eso... Porque es que el multiverso... Pues... Es que tiene capacidades... O posibilidades infinitas... O sea que... Pueden hacer lo que quieran... Con eso si lo saben jugar bien... Entonces... Si... Lo saben aprovechar... Y si... Los nuevos mutantes... Les quieren dar caña... Lo pueden hacer ahí... Lo pasa claro... Pues como ya sabemos... No está todo en el aire... Depende del éxito que tenga esto... Y también de los planes... Que tenga ya montado Kevin Feige... Para los mutantes... Porque hay que ver como... También como enlaza eso... Porque... Seguramente... Ya que Kevin Feige... En su momento... Le estuvo dando vueltas al coco... De como podría introducir... A los mutantes en su UCM... Aunque no los pudiese usar... Pero seguro que tuvo alguna idea feliz... De decir... Ostras... Pues mira... Por aquí a lo mejor podría introducir yo... A los mutantes... O... O mira... Por aquí a lo mejor... Podríamos hacer... Para que empezase a existir mutantes... O lo que sea... Y habría que ver como... Enlazaría... Encajaría ahí... Por los nuevos mutantes... Está... Está claro... Y bueno... Pues realmente... Poco más que comentar... Estamos esperando a la película... A ver que... Que hacen... Y sobre todo si mueven el estreno... Que seguramente lo van a... A mover... Y nos vamos a otra película... Marvel... Y es la película de... Pues de Capitana Marvel 2... ¿Por qué? Porque parece... Que estamos... Pues más cerca de... De tener directora para el proyecto... Recordemos que... Que ya dijeron que... Los directores de la anterior película... De la primera película... Mejor dicho... No iban a regresar... De hecho... Se dice hasta que están vinculados... A otro proyecto de Marvel Studios... Pero todavía no sabemos... Qué proyecto es ese... Pero bueno... La cosa es que... Ellos no iban a regresar... Y se quería desde un primer momento... Encontrar a directora... En femenino... Una mujer directora... Y bueno... Pues parece ser que... Se está mirando a... A Michelle McLaren... Es una... Una cineasta... Que ha trabajado en... Muchas series... Como Breaking Bad... Fuego de Trons... O The Walking Dead... Y curiosamente... Es un nombre que... Pues que sonó también... Hace relativamente poco... Vamos a principios de año... En febrero o así... Porque se decía... Que Sony Pictures... La quería para... Para ese proyecto... De Spider-Woman... Que se estaba... Pues ahí... Montando... Que se le estaba dando vueltas... Como posible película... Y se decía... Pues que a McLaren... La querían para... Para dirigir ese proyecto... Bueno... Eso de Spider-Woman... Se ha quedado hoy... Un poco en el aire... No sabemos exactamente... En qué estado está... Seguramente en fases iniciales... De ser cierto... Pero bueno... Parece ser que... Que ya se van causando... A qué director van a escoger... Mejor dicho... A directora van a escoger... Para este proyecto... Lo que pasa es que todavía hay... Mucho tiempo por delante... Porque la película... Ya con el último movimiento de calendario... Se fue hasta julio del 2022... Es decir... Está todavía a dos años... 22 meses de distancia... Lo que... Por lo que... A mí por lo menos... Me sorprende un poco... Que ya estén ahí... Cerrando directores... Desde luego... Tiempo para... Para poder trabajar... Van a tener... Se ve que están aprovechando... La pandemia al máximo... Para mover o agilizar... Todos los otros trámites... No todo... Otro tipo de cosas... Como pueden ser guiones... Pueden ser... Casting y directores... Para... Para los proyectos... ¿No? Bueno... No sé si vosotros habéis visto... Algo concreto de... De esta directora... Y podéis decir... Pues no sé... Si os ha gustado... Si no nos ha gustado... Yo la verdad que no... No la tengo muy... Muy situada... Bueno... ¿Qué te digo? Pues creo que trabajo... En la trinidad de series... Más populares... De la década pasada... Entre comillas... Claro... Bueno... Pues sí... Yo me he visto completas... Juego de Tronos... Y Breaking Bad... Así que... No recuerdo... Qué episodios habrá dirigido... Pero... Pues de ahí... Ahí ha participado... Pero no sabría... De analizar mucho su estilo... No... Analizar mucho... Pues su estilo creativo... Que ha tenido en... En esas series... Pero pues sí... Sí me suena... Sí me suena que estoy involucrada... En la producción... De estas mismas... Sobre todo... A lo mejor... Yo creo que también la... El gran tema es que... ¿Qué creéis que tendrían que hacer diferente... Para la segura de Capitana... Capitana Marvel? Porque... Bueno... La Capitana Marvel... La primera película... Ha sido muy criticada... La han llevado palos... Por mucha gente... Y vamos... Yo de hecho también he dicho muchas veces... Que es una película de... Casi de la fase 1... ¿No? Del UCM... No de una fase 3... Y... Y a la actriz también la han llevado palos... Entonces... ¿Qué creéis vosotros? Que fue la... Pues los grandes fallos... De esta película... Sobre todo... Que se podría intentar solventar... Para esta secuela... La película está entretenida... Y tiene uno o dos giros... Que muy bien... Pero el resto era demasiado predecible... Y era como bueno pues... Como tú decías... La típica historia que hemos visto en la fase 1... Y es como... Pero esto no me puedes ofrecer en la fase 3... Entonces yo digo una historia un poquito más currada... Yo era un poquito más elaborado por lo menos... Eh... Concuerdo con Jorge... Eh... Jorge como siempre... Un gusto escucharte por aquí... Eh... Quisiera que... Quisiera pues... Quisiera pues... Quisiera que... Pues Capitana Marvel 2... Mejorara todos los aspectos... Tanto historia... Puesta en escena... Eh... Más que nada los retos... Sí... Que... Logre superar... Excesivamente la primera parte... De la misma manera que... Winter Soldier superó... A... A First Avenger... De Capitán América... Eh... Realmente que pues... Se sienta que su historia... Su historia valga la pena... Y realmente pues... Rediva un poco pues... Toda esa... Toda esa mala opinión... Que la gente pues se forjó... Muchas veces negativa con el personaje... Tras sus apariciones en su... Película individual... Y en Vengadores Endgame... Es que realmente... Hay que... Hay que admitir que Marvel Studios... No supo cómo vender el personaje con... El público... Y eso pues generó... Una polémica bastante... Inesaria... Que terminó perjudicando mucho la imagen... De... Pues... Del personaje... Con el público... General... Y por si... Es una película floja... Imagínense... Sí... Pero... Si miras los números... Eh... La película recudió más de mil millones de dólares... O sea... Quizás a los fans... Le... Le generó mala imagen... Pero al público... Yo creo que al público medio no... Porque si no... No hubiera regalado más de mil millones... En tantas de las películas más aquí eran... Individuales de... De... De Marvel... Inclusive creo que Iron Man... Eh... Captain America... Black Panther... Y la de Civil War... Y la de ellas... Son las únicas individuales que han superado a los mil millones... Mmm... Sé que... Sé que... Sé que individualmente... Pues sí generó bastante... Bastante aquí y así... Pero pues eso no la salvó de ser... De estar muy criticada... No, no... Claro, claro... Pero también la marca Marvel tiene mucho que ver... O sea... Claro, claro... O sea... Marvel ya tira por delante... Te garantiza unos... Cuantos milloncejos de salida... O sea... No es mala para mí... Es entretenida... Pero... Le faltaba más chicha... Le faltaba incluso también un villano... Un camino a seguir... No sé... Sí... Concuerdo contigo... Concuerdo contigo... Le faltaba más... Le faltó más chicha... Le faltó más... Siento yo que escala en efecto... Es que no sé si les ha tocado ver... Creo que Álvaro... Sí... Los... Concept... Los artes conceptuales de la película... Y pues ahí se notaba bastante que... Iba a tener una escala un poco más... Una escala más grande que lo que presentó la película... Ajá... Sí... Yo estoy de acuerdo... Yo estoy de acuerdo con ustedes... Pero realmente... Si analizas bien... También es como... También ayudó... Creo que ayudó mucho... Que fue la primera mujer... En Medio de Supervenida... Que recibieron una película... En solitario... En Marvel... Si... Si analizas bien... And the Wasp... Recaudó 600 millones de dólares... Y es más que en Marvel también... Yo con esto no quiero decir que... Que... O sea... Lo que no fue en contradicción con ustedes... Sino... Que al público general... El que quizá no sabe tanto de cómic... O sea... A ese le gustó... Porque mil millones no lo hacen todas las películas... Hombre... También hay que tener en cuenta que... Que no la vendieron ahí... Como para... Para entender del todo... Infinity War y en Game... ¿No? Yo... Recuerdo eso un poco la campaña... Y vendiéndola y... Y parecía que sin ella... No te ibas a enterar de nada... Entonces... La fecha en la que se estrenó... Le vino muy bien... Vamos... Pero sí... Es cierto que ya también... Tira un poco todo... Realmente... Es que yo creo que... A ver... Capitana Marvel es un personaje... Relativamente conocido en los cómics... Por la gente... Eh... Tiene su... Tiene su tirón... Ya estamos en una etapa del UCM... Que está mucho más consolidada... Que cuando vino Atma... Es decir... Que es toda ayuda... Realmente... Todo... Todo rema a favor... Pero... Pero bueno... Una cosa que también... Quería preguntar... Porque yo no soy especialmente conocido del personaje... He visto cuatro cosas... No sé cómo estáis vosotros... Eh... Porque veía el otro día de... De la Street Marvel comentando... O defendiendo la... La adaptación que se había hecho del personaje... Porque claro... Como se le critica tanto... Que sea una... Un personaje un poco así... Un poco prepotente... ¿No? Así que sea un poquito... Un poco fría... Tienes ahí ese rasgo... Pues no especialmente cariñoso... ¿No? En muchos momentos... Y... Y él... Dani explicaba... Dani Street Marvel... Explicaba que es que en los cómics... Es así... Es que realmente como adaptación... Como tal del personaje... Eh... No se le puede criticar a Marvel... Ya se le podrá criticar... A nivel pues de la película... O lo que tú quieras... Pero lo que es... El carácter... O la personalidad del personaje... Está bien hecho... No sé si vosotros... Llegáis a... A coincidir... No sé si llegáis a tanta profundidad... Con este personaje alguno... Mira... Yo... Eh... La conocí principalmente... Como pues su anterior... Identidad... Que era la de Miss Marvel... Con la cual... Pues duró prácticamente... Treinta años... O sea... Si recuerdas... La... O si recuerdan... El alter ego de Miss Marvel... Sí... Bueno... Eh... Y ella pues... No la veo... En esa época... Que yo la estaba leyendo... Los cómics... Que era la época de... Brian Michael Bendis... Pues no era... Tanto como... No era tanto como prepotente... Pero si no más como... Una mujer cínica... O realmente... Que pues... Se enojaba por cualquier... Por cualquier cosa... Si la hacían cabrear... Realmente... Pero... Pero que también daba espacio... Para... Aspectos de... De proyectar su sensibilidad emocional... Eh... Yo la he leído... En la... Eh... Yo la he leído... Por ejemplo... En la controversial Civil War 2... La que salió en 2016... Y pues... Que es básicamente ya... Cuando es Capitana Marvel... A como... Similar a como la vemos en el UCM... Y bueno... Yo no... Eh... Cuando leí esa historia... No me pareció tan desesperante... Como mucha gente... Opina que lo es... Yo sé que... Ahí es ya... Como que... Ahí en esa historia... Pues trata de mejorar las cosas... No voy a hacer mucho spoiler... Trata de mejorar las cosas... Se pone... En un plan bastante terco... Pero no llega... Pues a ese extremo... Que mucha gente dice que... Se le odia... Realmente... Siento yo que... A veces es un poco de exageración... De los lectores... O del público... Decir que... Decir que por su... Su actitud... Es lo molesta... Es lo molesta... No... Realmente... Yo no... Yo no veía esa cuestión... Que por... Que a Iron Man... Le aplaudimos... Por ser un cínico... Y un playboy... Más o menos... Así decirlo... En las primas películas... Ya que a Capitán de Marvel... Le han llovido dos palos... Por ser básicamente... Lo mismo... Pero en versión femenina... Ajá... A ver... Sí... Realmente sí... De hecho también se lo había cambiado... Un poco de... El Tony Stark... No que tenemos en el cine... No es tanto el... El Tony Stark clásico... Si era más chulito... La parte chulita... También la mantenía... Pero no era... No tenía esa personalidad... Que le... Que le plasmó Robert Downey Jr. Bueno... Yo realmente... Coincido con vosotros... En el tema de... Que le falla la... La historia... Algo... Algo más potente... Y ahí está... Como comentaba Ramelas en el chat... El tema del... Pues de... De los Skrull... Que es la gran baza... Y yo creo que también... Lo que supuso un jarro de agua fría... Sobre todo al final de la película... Pues... Porque no tuvimos esos... Actes conceptuales... Que comentaba Diego... Una de esas batallas... Que parecían prometer... Y que íbamos a tener grandes momentos... Con los Skrull... Se quedó todo un poco ahí... Perdido... No sé dónde... Pero bueno... Se quedó por ahí... Y... Y sobre todo... El mostrar a unos Skrull... Que no eran precisamente... Los que yo creo que muchos fans... Esperaban ver en el cine... No pueden justificarlo... El por qué... Pero... Pero no era precisamente... Eso es lo que nos quieren mostrar... Pero bueno... Eh... Eso ya pues tocará... Con Invasión Secreta... Que seguramente nos tocará hablar... En otro... En otro programa... Y ahora nos vamos a... Al universo de DC... Abandonamos ya Marvel... Porque nos vamos... A las series de DC... Concretamente... A... Pues a lo que es el Arroverso... ¿No? Ese... Ese universo de series... Que... Que tiene montada... Pues DCW... La cadena estadounidense... Con varias series... Y sobre todo... Porque las estábamos mirando... Con... Ahí con el rabillo del ojo... Porque sabíamos que... Que bueno... La situación estaba un poco... Un poco delicada... ¿No? Porque... Bueno... Con esto de la pandemia... Pues las series... Habían tenido que terminar sus... Pues sus episodios... Antes... De hecho ya algunas están... Terminadas... Por ejemplo Flash ya ha terminado... Si no me equivoco... Y... Y claro... Ya se miraba... Que iba a pasar con la siguiente temporada... Porque... Teóricamente ya se tenían que haber... Pues... Empezando a planear... A ver cuando se iban a empezar a rodar... Para ver... Ya se tendrían que estar rodando... No parece ser que vaya a ser posible... Y bueno... Pues finalmente... CW ha anunciado los planes... Que tienen pensados... Para la siguiente temporada... ¿Y bueno? ¿Y qué han dicho? Pues que evidentemente... Como ya nos veíamos venir... Nos podemos olvidar de ver las nuevas series... Para... Para lo que viene siendo... Septiembre-Octubre... ¿No? Como suele ser habitual... Y las... La siguiente temporada... Empezará a partir de enero del 2021... Bueno... Pequeño... Un pequeño retraso... No sé yo... Si... Si por ahí se va a hacer algún juego... Con el tema de... De los finales... Inicialmente previstos para la serie... Por ejemplo... El final de... The Walking Dead... ¿No? No tiene nada que ver con DC... Pero bueno... El final de The Walking Dead... Han dicho que lo iban a emitir... En este año 2020... Supongo que como un episodio fuera de temporada... Pero con los finales de las series... De la Robbersos... Yo creo que lo que van a hacer... Es directamente... Incorporarlos a la siguiente temporada... En algunos casos como por ejemplo... Supergirl... Pues van a aprovechar el... El material que ya tenían rodado... Y lo han metido en el episodio final... Y en otros casos directamente... Pues se lo van a llevar... Al siguiente... A la siguiente temporada... ¿No? Al inicio de los nuevos episodios... Bueno pues... Básicamente ahora nos situamos en enero... Y la otra noticia que ha venido con esto... Es que... También será en enero... Cuando podremos disfrutar de... De Superman y Lois... Esa nueva y apasionante historia... Que se viene... ¿No? De... De Superman y Lois... Como sabéis... Yo no soy muy ferviente de... De esta serie... No me atrae mucho... Y bueno... El plan que se va... Que se planea para las series... Pues es tener a... Bad Woman para los domingos... Los lunes emitir episodios de Black Lightning... Los martes... Emitir Flash... Y... Superman y Lois... Y se quedan como ausencia... Pues... Por un lado... Supergirl... Que yo asocio a... Al tema de ese... Del embarazo que tiene la... La protagonista... ¿No? Melissa... Melissa Benoist... Que no sé... Realmente cuando va a empezar a rodar... Pero bueno... Se ve que va todo con retraso... Y también la otra gran ausencia... Aquí es Legend of Tomorrow... Pero como sabemos... Esa serie siempre suele venir... Unos meses después... De hecho suele venir en el... En la segunda mitad de las temporadas... ¿No? Cuando se suele estrenar las leyendas... Y bueno pues... Realmente es un nuevo panorama... Tenemos también ahora que hablar del crossover... Pero bueno... Primero si... No sé si queréis añadir algo sobre... Sobre este tema... Bueno pues... Creo que... Creo que sí... Ya estaba esperando... Pero no pensaba que sí iba... A ser tan extremo... Pero es mucho mejor... Al menos las series podrán comenzar al unísono... Y pues ya no tendrán que... Enfrentar esas dichosas dificultades... De las cuales comentamos... Hace uno o dos programas... Respecto a las limitaciones... Ojalá todo salga bien para los rodajes de las próximas series... Bueno... Es lo que quería comentar... Sí... Pero bueno... Nos quedamos sin la parrilla super heroica... De CW... Por el resto del año... Sí... Eso es verdad... Pero yo creo que... Como dice Diego... Es mejor... O sea... Porque... Aunque estén programados para... Enero... Es lo que has dicho... ¿No? Álvaro... Si me equivoco... Sí... Para enero... Y pues... Aunque estén programados para enero... Aún queda mucho margen con la pandemia... Y puede haber cualquier problema... Es mejor guardarse a las espaldas... Y tener... Perfectamente... Siete meses para grabarlo tranquilamente... La siguiente temporada... Ah... Entonces... A mí me parece bien... Dame un poquito de descanso... También concuerdo... Concuerdo con lo mismo... Para iniciar... Iniciar de nuevo y potente... Que es lo que... Las series de CW de momento... De momento necesitan... Sí... Es que... Bueno... He notado que tras el crossover... Sí... Muchas... La mayoría dieron un bajón... Bastante drástico... En... A nivel... A nivel argumental... Como que... Realmente necesitan... Buscar... El aire para... Volar de nuevo las series... Otro tema también está en... Creo que era el... Showrunner de Flash... Que decía... Que... Que bueno... Que evidentemente... Como los rodajes se van a retomar... Y va a estar todo... De nuevo... ¿No? A la acción... Claro... Ya estaban viendo que iban a tener que cambiar... Muchas cosas... Porque... De hecho... Él decía... Si era el de Flash... Me estoy acordando ahora... Que él decía... Que el final... Pues... Original que tenían escrito... Lo iban a llevar al inicio de la siguiente temporada... Pero que los guiones... Lo iban a mantener tal cual... ¿No? Que lo iban a... No lo iban a cambiar mucho... Pero claro... Si no van a tener que hacer cambios... A nivel de rodaje... Porque... Porque claro... Ya no se podían... Hacer las... Pues las escenas... ¿No? Con los actores tan cerca... Ni hacer esas... Pues esas escenas... Con tantos actores... En un mismo plano... Que iban a tener que cambiarlo... Y sobre todo también... Por las escenas de acción... ¿No? Que ya algo... Creo que comentó Diego en su momento... Por... Porque es evidente... No sea... Que ahí sí vamos a tener... Creo yo un... Un pequeño... Una pequeña diferencia... En los primeros... En los primeros episodios de las temporadas... No solo ya de los reversos... Sino yo creo que de todas las series... Y más si son series de acción... ¿No? Que vamos a ver ahí como que... Que hay mucha distancia... ¿No? Entre los actores... O que van a haber unos juegos de planos... Un poco... Un poco interesantes... Yo leí eso... Y eso fue lo que me dio eso... O sea... Vas a cambiar la forma de grabar... Entonces... ¿Cómo van a hacerlo? ¿Jugando como tú dices? Con las perspectivas... O... Limitando el número de actores y escenas... Y eso con la instrucción... Muy interesante eso... Sí Jorge... Tú que ves... Tú ves la de Flash... ¿Verdad? Sí No me vas a dejar mentir... Que el pan de cada día de esta serie... Es la conversación... Entre personajes... Sí... Esa es la interacción entre ellos... Entonces... Si me dices... Que vas a traducir... ¿A qué? ¿A dos? ¿A tres? ¿Cómo? Si muchas veces... Flash es... Sobre todo el Team Flash... Eso es todo el equipo... Y lo mismo para Legends... Lo que... Gana de Legends... Es la interacción... De sus distintos... Y variados personajes... Sí... Es... ¿Qué te digo? No es como... No es como si estuvieran... Vayan a estar rodando... Y ahí con las caretas... De este tipo de equipo... Claro... De protección... O por ejemplo... Si tienen que hacer una escena de época... O lo que sea... En el pasado... No van a poder a... Montar aglomeraciones o extras... Tan juntos... Está la cosa... Es lo interesante... Te pillas un poquito ahí también... Con qué vas a hacer... Está complicado el asunto... Y bueno... Junto a esto... Lo que se ha comentado... También son los detalles... Del próximo crossover... Del Aeroverso... Como ya dijimos en otros programas... Sí va a haber crossover... Pero como ellos anunciaron... No estamos hablando... Del clásico crossover... Que va a ser... Un auténtico boom... Donde vamos a tener a... Pues a todas las series implicadas... Y todo ya... Pues han aclarado... Que seguramente llegue... En torno al primero o segundo trimestre... Del 2021... Evidentemente lo dejan ahí un poco en el aire... Dependiendo de cuándo puedan empezar a emitir... Y si dicen que se va a limitar únicamente a dos series... Nada de abarcar prácticamente todas las series... Y concretamente van a centrarse en las series de Superman y Lois... Y en la serie de Batwoman... Eso no quita para que no aparezcan los otros héroes... De hecho... Ellos mismos han dicho que... Que van a aparecer muchos personajes... En esos dos episodios de que va a haber del crossover... Es decir... Que vamos a tener un crossover pues... Como ya sabemos... Más limitado... Nada de cuatro o cinco horas... Sino únicamente dos horas... Si me... Si se ve ahí la estrategia... ¿No? De... De querer darle mucho más bombo... A las nuevas series... Batwoman y Superman y Lois... Porque son ahí donde se van a desarrollar... ¿No? Evidentemente lo van a... Sabemos que cada vez que hay un crossover... Si es... Si el crossover es bueno... Pues hay un... Un subidón de audiencia... Lo que pasa es que... Que bueno... Eso realmente... Yo creo que el impacto que tiene al final el crossover... No... Yo creo que no se queda después en la serie... O por lo menos con Crisis on Infinite Earths... No se ha notado tanto... Yo he visto ahí unos picos de... Uy... De visita... Estoy con la web... Unos picos de audiencia... Y... Y... Y después en la serie... Bueno... A lo mejor ha mantenido una semana... Pero después ha vuelto a normalizarse el asunto... Incluso a veces ha habido hasta más caída... Que no es lo normal... O sea que... No tengo yo muy claro esa estrategia... Pero bueno... La idea es que vamos a tener crossover... Y crossover mucho más limitado... Lo que pasa es que a nivel de trama... Todavía es un poquito pronto para hablar... Eh... Bueno... Eh... Mira... No estoy al... No estoy al día con Bad Woman... Pero siento yo que ya sembraron las primeras semillas en sus recientes capítulos... Para dar pie a ese crossover... Eh... Solo un poco... Solo un poco de spoilers... Nada... Nada trascendental... La villana de Bad Woman... Eh... Alice... Va a ir en busca de la kriptonita... ¿Para qué? ¿Para qué o por qué? Bueno... Mucha gente... Principalmente el fandom de Supergirl... La asociaba con... Eh... Pues el crossover... Que ya... Ya mucho tiempo... Pues venían prometiendo entre Bad Woman y Supergirl... Pero bueno... Eso ya por... Otras cuestiones no se ha podido avanzar... Pero... Se piensa que... Se piensa que por esta... Por esta cuestión que te... Que te platico... Va a ser la... Va a ser pues la semilla que dé pie a ese crossover... Y eso fue el domingo... El domingo pasado... Antes de que se diera esta noticia del... Crossover entre ambas series... La verdad... Sí, sí... Yo había leído algo de eso... No veo la serie... Pero sí había leído algo del tema de la... De la kriptonita... Ya que ha salido el tema de... De Bad Woman... Eh... No sé si habéis visto las fotos de la adaptación de... Del villano... Hush... De silencio... No sé si habéis tenido ocasión de... De verse plano... Porque era el villano... Creo que era del episodio anterior... No... No sé... Es que no lo llegamos a... A comentar... ¿Qué opinión os merece esa... Esa adaptación de vendas... Que parece más bien... Un casco... Enfundado en algo... No lo sé... Como la cayola... No lo sé exactamente... ¿Qué es eso? Ese Hush... Está a la altura... Del Doctor Doom... De la... De la Fantastic Four de Stan... Solo digo eso... A nivel de... Yo no digo actuación... ¿Vale? Pero a nivel estético... Está a la misma altura... ¿Sabes? Si es que te digo... Parece una momia... Recuerda... Vagamente... Pero bien podría tener... Un subtítulo bajo que pusiera... Cualquier parecido con el personaje real... Es pura coincidencia... Yo es que la verdad... Yo no sé... Yo creo que... Incluso te costaba más dinero... Yo creo que hacer esas... Esas... Esas cayolas... ¿No? Eso es lo que sea... Que hay que sea eso... Antes de ponerle cuatro vendas... A realidad... Al hombre... Que a lo mejor tardan más en ponérselo... Pero... Pero es que al final... Yo no sé si incluso puede ser... O más barato... O yo no lo sé... Pero que... Si es que realmente no necesitan mucho más... Si es que son una venda realidad... En torno a la cara... Si no tienes que hacer más... No sé... Es que ni siquiera... O sea... Es que... Yo creo que se intentaron... Vale... Perdón que te interrumpa Diego... Yo creo que intentaron... Imitar lo que sale en el cómic... Vale... Que en el cómic se ven las facciones... De... Haas... Porque se ha vendado la cara... Y aquí intentaron hacer algo parecido... Pero es que es tan antinatural... Vale... Que no queda... Es que no queda... Parece como dices... Es un casco... Una especie de... De balón de volei... Deshinchado... Que se ha puesto encima... Y al que ha abierto unos ojos... Y una boca... ¿Sabes? O sea... No... Si querías hacerlo algo con vendas... Parciadas de los cómics... Hazlo con vendas... Pero hazlo bien... O no lo hagan... O no lo hagan... Madre mía... Como incluso... De hecho... En... En Doom Patrol... ¿No? El personaje este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo sale? Negative Man... Negative Man... La esencia es la misma... ¿No? Incluso... Hasta... Sí... Ese es lo que pasa... Que incluso tiene la cabeza hasta más vendada... ¿No? Porque el otro es más... Como más... Me he cogido las cuatro vendas... Y me las he puesto en la cara... Y... Bueno... Como caigan... Pero... Yo no sé... Bueno... Hecho el... El rápido comentario... Sobre silencio... Nos vamos a... A comentar detalles concretos... De Superman y Lois... Porque ha habido novedades... Antes de eso... Sí decir... Que... El tema del Spin of the Arrow... Que como sabemos... Es el... Pues ese proyecto... De titulado... Green Arrow and the Canaries... ¿No? Green Arrow... Flecha Verde y las Canarias... Sigue todavía... Sin decidirse... Lo que va a pasar... ¿Vale? La... La idea era que se decidiese... Este mayo... Lo que iba a pasar... Pero bueno... Con la crisis que estamos... Pues se ha retrasado... Todo el tema... Y sí que ha dicho el presidente... De... De la cadena... Que todavía le están dando vueltas al tema... Pero que la idea del Spin of... Sigue muy viva... Es decir... Yo creo que va a haber Spin of... Sí o sí... Aunque sea completamente innecesario... Pero bueno... Ahí está... Y bueno... Como decía... Nos vamos a... A Superman y Lois... Porque si se han conocido... Esta semana... Pues algunos... Detalles adicionales... Además de un nuevo póster... Donde podemos ver a los dos... Protagonistas... ¿No? Ahí es donde se confirmaba... Además que iba a llegar para... Para enero del 2021... Se ha lanzado esta semana una... Una sinopsis oficial... Donde... Realmente se resumen un poco los detalles... Que ya conocíamos de la serie... Como pues todo el tema... De que hay una vuelta a la... A Smallville... ¿No? Que ahí se encuentra... Hay reencuentros... Y hay todo ese tipo de... De cosas... Y bueno... Entre las noticias de casting... Que hemos tenido... Pues tenemos la... La incorporación de Inde Navarrete... Como... Como Sara Cushing... Es decir... Como... Pues como la hija de Lana Lang Cushing... Y de Kyle Cushing... Pero la parte más interesante... Yo diría que sería la incorporación del actor... Wallet Parks... Que tampoco lo conozco mucho... Pero que si va a interpretar un personaje... Que se titula... The Stranger... El extraño... El extranjero... No sé como... Como lo darán el aire... Que... Que bueno... Lo describen como un misterioso visitante... Empeñado en demostrar al mundo... Que ya no necesitan a Superman... De hecho en la sinopsis extendida... Que se ha lanzado... Se vuelve a comentar la... La presencia... De este personaje... Y que será quien trastorne por completo... Pues la idílica vida... Que van a tener Superman y Lois... En Smallville... Bueno a mi me ha sorprendido esto un poco... Porque... Al principio pensaba que iba a ser un personaje... Pues el típico que se va en contra de... Pues de los superhéroes... O algo así... Que se va a mover ahí un poco... Típica mosca cojonera... Que tienes ahí siempre... O poniéndose y moviendo altercados... Pero yo no sé si esto... Puede dar pie a... A que eso sea un personaje realmente escondido... Algún personaje de los cómics... Que esté ahí... Enfundado en la piel de... De ese actor... O algo... No sé si vosotros tenéis alguna teoría especulatoria... Pero... Pero bueno realmente si no pues... Pues lo dejamos ahí... Bueno... Anteriormente se habían mencionado... No sé si era una sinopsis... O era una filtración... De que... Se iban... De que... Pues en esta serie... Se iba a tener un Lex Luthor alternativo... Diferente al que ya estamos viendo... En Supergirl con John Cryer... Que se iba a tener una especie de Lex... De otro universo... Pero bueno... No sé qué tanto... Pueda... No sé qué tanto puede involucrar... Al... A este personaje... Conocido como el The Stranger... Sí... Es que bueno realmente... Sí pinta un poco con... Las ambiciones que podría tener un Lex Luthor... Contra... Contra Superman... Por la cuestión... La cuestión que se dice que... Quiere mostrar al mundo que ya no se necesita Superman... Pero bueno... Este... Lex pasaría... Este... Individuo pues pasaría pues a... A ejercer un rol parecido... Al de Lex Luthor en Supergirl... Mira a mí eso ya me resulta un poquito... Rizar el ritmo... O sea... Te puedo comprar... Vale... Que haya un cameo... Pero ahora me vas a sacar un Lex Luthor de tu universo... Porque el otro es... Es como... Venga hombre... O sea... Si lo tienes... Y no lo quieres usar porque está con Supergirl... Muy bien... Pero no... Que a mí no me vengas con eso... Porque me parece demasiado... Sacado de la manga... Ah bueno... Ya... Ya... A los que hemos visto las series de CW... Vemos a veces como... Nos trolean mucho con... Estos personajes que son doppelgangers... Que no lo son... Que vienen... De otro... Killer Frost... Que vienen... Sí... Que vienen de otro universo... Así que... Yo no lo vería tan disparatado... Y sin necesidad de repetir... Al actor de... Al actor John Cryer... Que está pues en Supergirl... O sea... Puede que sí... O puede que... Me equivoque... Pero pues... Es... A ver... Es el link... Es el link... Esa filtración... Que indicaba que era un Lex Luthor alternativo... No seriamente el que ya hemos visto en el Arruverso... Pues me dejó... Me dejó pensando... Así que bueno... Puede ser que sí... A ver... Pero cuando son... Pero son más o menos secundarios... Pero cuando vas a hablar de un principal... Como un villano... O sea... Ahí ya lo veo más complicado... Porque estamos hablando de un villano principal... No es cualquier villano... Es Lex Luthor... La antítesis de Superman... Como si decir que... Bueno... Iba a decir... Como si al Joker le cambias de Joker... Pero Gotham ya hizo lo mismo... ¿Sabes? O sea... No... No tengo nada que decir... Sí, no... La verdad es que es delicado... Y además porque es un actor de color... Que quieras que no... Bueno... Pues tenemos también... Hay un cambio... Aunque en las series animadas... También se jugaba un poquito ahí con... Con ese tema... ¿No? Era un poquito ahí... Con la etnia latina... La etnia latina... Y un poquito... Ahí un poco metido... Bueno... Pues... Nada... Yo creo que... Que en las próximas semanas... Y me seguiremos conociendo más detalles... Más que nada porque... De esta serie se están filtrando muchos detalles... O sea que... Yo creo que muy pronto vamos a... A saber más... Yo lo único que pasa es que a estos torpos... Tampoco le veo yo con la presencia... Para hacer un Lex Luthor... Pero bueno... Peor es cosa... Como habéis dicho... Hemos visto en el... En el Roberson... Así que... No... No me voy a echar las manos a la cabeza... Y... Y bueno... Pues... Seguimos hablando de series de DC... Para hablar de... Pues de Doom Patrol... Sobre todo para aclarar una información... Que... Que dijimos hace... Hace unas cuantas semanas... En base a las filtraciones que estaba... Pues sabiendo... Sobre... Sobre la serie... Sobre todo cuando se iba a estrenar... Porque la verdad es que ha sido un poco... Un poco jaleoso... La cuestión está en que... Bueno... Pues dijimos que... Que la serie se iba a estrenar el 29 de mayo... Es decir... En cuestión de... Pues de semana y media aproximadamente... Todo eso vino porque... Eh... Bueno... Realmente porque las diferentes plataformas... Como por ejemplo HBO España... O otra HBO... No me acuerdo de Europa... Pues colocaban ese 29 de mayo... Como... Como la fecha de estreno de la serie... Sin embargo... Parece ser que no va a ser finalmente así... Y la serie se va a estrenar el 25 de junio... En HBO Max... Es decir... En Estados Unidos va a llegar el 25 de junio... Un mes después... No sabemos realmente este movimiento... Qué es lo que ha pasado... Si esto ha sido un movimiento porque... Bueno... Realmente hubo una confusión de fechas... O si realmente esto va relacionado con lo que comentábamos hace dos semanas... De que la serie no había podido terminar su producción... ¿No? Estuvimos comentando que... Que bueno... Como no se ha terminado el rodaje de la segunda temporada... Pues quizás... Iban a ganar tiempo de alguna forma... Y no sé si este mes que se han echado aquí... Pues podría ir un poco enfocado en esa línea... Yo no creo tanto... Yo creo que va más por el tema de... Pues de que ha habido una confusión de fechas... Y poco más... También se ha lanzado lo que es la primera... La primera sinopsis de la serie... No lo voy a leer... Porque si no nos aburriríamos aquí... O por lo menos sobre todo los que nos están escuchando... Pero... Pero bueno... Ya parece ser que ya mismo... Vamos a tener de nuevo a... A Doom Patrol... Para... Pues para este verano... Yo reconozco la primera temporada... No la pude ver... Yo vi de hecho el primer episodio... Y a mí no me consiguió enganchar... Sí lo vi en... En Titans... Y tenía ciertas ganas por ver la serie... Pero el primer episodio... Me decepcionó un poco... Me echó para atrás... No sé... No sé vosotros... Si tenéis ganas de ver la segunda temporada... Yo no la he llegado a ver todavía ni a primera... Y eso que quería... Que la tengo ahí pendiente... Pero nunca me quiero poner... Lo mismo que Jorge... O sea... También te digo... Todo lo que están liando con HBO Max... Me parece otra de risas... Que vamos... Bueno... Esta misma semana... Volví a resurgir el tema... De lo que iba a pasar con DC Universe... Con HBO Max... Que decían gente... O se supone que antiguos trabajadores de... De DC Universe... Que... Que no estaba muy claro... Cuál era la estrategia... Con DC Universe... Sobre todo a nivel de contenido... Que es lo que iba a pasar con ella... Teniendo en cuenta que HBO Max... Estaba por ahí por detrás... Y se... Prácticamente se pisaban... Igualmente decían... Que la idea era mantener la plataforma... Durante un tiempo más... De hecho le echaban... Pues uno o dos años más de vida mínimo... Y... Pero bueno... Que había esa duda... Es la misma duda que tienen los fans... Porque exactamente cuando se lanzara... A HBO Max... Que era el... Pues el mismo... 27 o 29 de mayo... En Estados Unidos... Estaba esa duda... Que... Ahora que servicio compro... Que... 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 Por cuál pago... Eso es lo que iba a decir yo... O sea... Cuando has dicho que le daban... Uno o dos años más... Muy optimistas veo yo... Al que le echa a DC Universe... Uno o dos años más... O sea... Teniendo que decir... Que pagar... Si entre una plataforma... Que te ofrece... Un plantel... De varias series y películas... O una plataforma... Que solo te ofrece... De un género en exclusiva... La gente se va a ir... De DC Universe... Para raudales... Porque si solo tiene... Dece... No tiene chicha... Es como si Disney Plus... Solo fuera Marvel... Que sí que está muy bien... Pero solo Marvel... No voy a pagar 6 euros al mes... Solo por solo Marvel... ¿Sabes? Además sobre todo... Con la estrategia que de hecho... La van a aplicar también a Doom Patrol... De... De tener el doble estreno... ¿No? Y con Stargirl... Va a pasar lo mismo... Que... Que se va a estrenar en DC Universe... Pero también se va a estrenar después en... O en CW... O en... O en HBO+, ¿no? Como el caso de Doom Patrol... Entonces... Es que... Además de un día a otro... Es decir... Que no... Que no es que se diga... Bueno... Pues va a llegar un mes después... Bueno... Y a lo mejor te lo puedes justificar... Que realmente estamos hablando... De un día... Es decir... Eh... Salvo que seas un fan... Que diga... Uy... Yo como loco... Quiero tener... Verlo sobre la marcha... Y verlo el mismo día... Salvo en esos casos... Realmente a la gente le va a dar igual... Esperarse un día... Con... Con tal de ver la serie... Y de hecho... Aunque ahora hablaremos de... De Stargirl... En ese caso... Eh... La emisión que va a haber en streaming... Va a tener más duración... Que la que se va a emitir en la tele... Porque en la tele... Se han tenido que amoldar a... A la publicidad... Y a la... Y a la horquilla de horario... Y han tenido que recortar... Algunas escenas... Como ha confirmado ya... Job Jones... Y va a tener... Más escenas... O por lo menos... Los dos primeros episodios... Los que se emitan en DC Universe... Entonces... Aún más... Dices tú... Vale... O sea... Han recortado... Para el formato de televisión... ¿Pero recortado de qué? O sea... ¿Qué han recortado? No tengo ni idea... Una persecución... Una escena... No se lo que han recortado... Dios... Eso todavía no se sabe... Creo yo que... Solo recortaron escenas de relleno... Es que... Creo que así pasaba... Entre una emisión... Entre... Hombre... Yo espero que hayan quitado... Escenas de relleno... Porque como han quitado... Una escena de una batalla... Yo digo una cosa... Mucho... No dice bueno... De tu empresa... ¿Vale? Si tienes que confirmar... Que metes unas cuantas escenas de relleno... En tus series... Y que se pueden ser recortadas... ¿Sabes? O sea... Ahí yendo de primeras... Bueno... Realmente... Yo creo... Por lo que leía... ¿No? De las declaraciones de Geoff Jones... Yo creo que todo ha venido también un poco... Porque él confirmaba que... Que lo de emitirse en los dos sitios... Él no tenía nada que ver ahí... Que él... Él había pensado para DC Universe... Y después desde arriba... Decidieron que esto también se iba a emitir en CW... Y Santa Pascua... ¿No? Y... Yo creo que le dijeron... Oye que esto va a ir para CW... Y esto dura mucho... Y digo bueno pues... Pues a ver... Voy a mirar de donde te puedo ir quitando cosas... Y ya está... Y ya... Por eso digo que Warner me encanta... Es que... Bueno... Bueno y... Realmente pues... Dicho Doom 4... Que no sé si queréis añadir algo más de ella... Nada más... Silencio absoluto... Errol sigue ahí con vida con nosotros... No lo he echado... Lo que pasa es que a él DC... Las series DC no le gustan... ¿Es a que sí o no Errol? Errol... Sí, sí... Yo estoy en el regreo... Eso, eso... Él está ahí divirtiéndoselo... Ahí lo con el bollicado... Que lo sepáis... Que después me decís... Bueno... Y bueno... Cerramos como decía... Con Stargirl... Porque precisamente... La serie se estrena la... Pues esta semana que entra... De hecho creo que mañana lunes... Se emite... Llega ya el episodio a DC Universe... Y creo que el martes... Se emite en CW... Es decir que... Que ya podemos disfrutar de... De la serie... Yo la verdad es que reconozco... Que con esta serie... Es de esas que... Que a mí me generan dudas... Yo hay veces que le tengo muchas ganas... Porque me pinta muy interesante... Pero hay otras veces... Y... Sobre todo... Creo que era con el Spock que he visto hoy... Detrás de las cámaras... O uno que vi ayer... Que es que me da una sensación... De High School Musical... Con superpoderes... Que a mí me... Me está matando... A mí es que eso... Eso del serie adolescente... Con las problemáticas de los series de... De adolescente... Pero con superpoderes... Yo reconozco que a mí me... Me está echando un poco para atrás... Me atrae muchísimo el tema de... La sociedad de la justicia... ¿No? Y el tema de los villanos... Creo que también tiene... Muy buena pinta... Pero... Pero es que... Mmm... No sé... Cuando la veo... La escucho ahí... Incluso le veo algunas dinámicas de diálogo... Uno de la... De la protagonista... Y digo... Esos momentos consecundarios... En la escuela... Digo... Tú verás que esto va a ser aquí... Un... Momento ahí... Súper raro... No sé... No sé... No sé... A mí ya los trajes... Los trajes... Bueno, los trajes... A ver... Hay algunas cosas que están reguleras... Pero hay otras cosas que no están tan reguleras... En... Hay un poco de todo... Creo que hay algunas cosas que se salven... Y otras cosas que sí se les ha ido un poquito... Sí... Pero o sea... Perdón... Sí... No, no, termina tú, Diego... No, es como decía Álvaro... O sea... Me gusta el traje de Stargirl... La protagonista... Pero... Lo de sus compañeros... No sé... Realmente... Eh... Los veo una... Los veo una... Unas dos... Tres rayitas mejor que... Varios de CW... Sí... Pero ni tanto... O sea... Realmente ahí... No sé... No sé... Cual me sorprende más... Es que realmente... El de Stargirl... Sí me gusta... Pero los demás... Los de Wildcard... Los de... El de Doctor Midnight... Eh... No sé... No, no... No me gustan tanto... Pues la forma... Los moldes de la máscara... O al menos... Cómo se ven... En los protagonistas... No... Realmente... Ahí como con Álvaro... Con Álvaro... Pues estoy... Estoy en la duda... Realmente... Y eso es bueno... Porque las producciones de DC Universe... Sí habían hecho... Sí habían hecho... Un notable trabajo... Con sus... Con los vestuarios... Y los atuendos de sus personajes... Y aquí no se nota tanto... Ese nivel de detalle... Vamos... Es que... Por decirlo de alguna forma... Stargirl... Tiene más pinta de serie de CW... Que muchas series de CW... Y hablo por lo del target... Que va dirigido... Y el tono... ¿Vale? Pero es que tiene más pinta de ser de CW... Que por ejemplo... Yo que te voy a decir... Bad Woman... Dependiendo del episodio... Sobre todo de los últimos... ¿Vale? Porque lo primero nada... Pero... Tiene una pinta de adolescente... Que me encanta... Bueno yo... Yo vamos... Yo sobre todo... Porque he visto a... A muchos fervientes... Fando de... Del universo de DC... Que le tienen muchísimas ganas a la serie... Yo Sociedad de la Justicia de América... Sabes que yo no... No piloto mucho... Pero... Ver de esta serie... Me... Me está llamando la atención... Yo creo que por lo menos... El primer episodio... Le voy a dar la... La oportunidad... Lo que pasa es que... Yo reconozco... Cuando las series de muchas temporadas... A mí ya me... A mí me matan... ¿No? Yo ver eso de los reversos... Al final lo acabé... Lo acabé dejando... Porque llega un momento... En el que te... Te cansas... ¿No? Y cuando... Ya ves una serie por obligación... Ya es en plan de... Oye... Pues esto ya te está dejando de gustar... ¿No? Y ya se te empiezan a acumular episodios... Y al final pues entras ahí... En una espiral de destrucción... Que no lleva a ningún lado... ¿No? Pero... Pero bueno... Yo por lo menos creo que los primeros episodios... Le voy a dar la... La oportunidad... Y... Y por ver sobre todo... Que sale... Más que nada porque recordemos también... Que esta serie... Forma parte del multiverso... Del arroverso... Pero no está situado en el mismo universo... Es decir... Está situado en otra tierra... No me acuerdo ahora mismo cuál era... No sé si era Tierra 30 o por ahí... Tierra 2 era... Ah Tierra 2... Pues fíjate tú... Tierra 2... Me he ido yo un poco más lejos... No... Pues está más cerca... Y está en Tierra 2... Y... Y bueno... Está claro que... No para el siguiente crossover... Pero dentro de dos crossover... Yo creo que... Que va a haber cruces sí o sí... Pero bueno... Y... Bueno pues con esto... Cerramos lo que es el... Capítulo de series de DC... Y nos vamos directamente a... A Cine DC... Y es que aquí tenemos que... Comentar... Cositas interesantonas... Sobre todo porque nos vamos a unas... Controvertidas declaraciones... Que hizo el actor... Pues Robert Pattinson... A una revista... Que bueno... Ha... Yo creo que... Que ha sacudido fuerte... A lo que es el... La comunidad fan... ¿No? De DC... Son unas declaraciones que... Os traímos el otro día por el blog... Y habla de... Pues... Un poco de... Cómo está viviendo Robert Pattinson... Este confinamiento... ¿Qué pasa? Que ahí... El muchacho... Ni corto... Ni perezoso... Pues confirmó... Que bueno... Esto del confinamiento... Este... Este momento... Aquí en el que estamos... Encerrados en casa... Que de hecho estamos mucho aprovechando para... Pues para ponernos al día... Así con el tema de... Del cuidado personal... ¿No? Retomar un poquito las pesas... Intentar hacer... Cositas para... Para distraernos también... Que nos viene bien... Incluso hace unas cuantas semanas... La... La actriz Zoe Kravitz... Confirmaba que ella misma... Incluso había... Estaba entrenando... Y que le estaba ayudando... ¿No? A pasar mejor el confinamiento... Pues bueno... Robert Pattinson ha dicho que... Que a él le está dando un poco igual el tema... Que él ha decidido que no va a entrenar... Absolutamente nada... Y que aunque Warner Bros... Pues le... Le dejó ahí... Le... Le contrató un entrenador personal... Y el contrador personal... Pues le dejó ahí... Una... Una pilota... Una pelota de boss... Una pesa... Y le pidió que por favor... Hiciese algo de ejercicio durante este tiempo... Pues Robert Pattinson ha decidido que no... Él reconoce a la publicación... Que apenas está haciendo nada... Y de hecho dice que... Que si él estuviese haciendo ejercicio... Pues todo el tiempo... Pues realmente estaría generando ahí un... Un problema... Estaría generando un precedente... Y... Eso no viene bien para la industria del cine... Y de hecho él dice... Que él actó hace unas cuantas décadas... En los años 70... Pues los actores no hacían tanto deporte... No se ponían tan en forma... Por tanto él ha decidido... En un movimiento reivindicativo... Pues no coger prácticamente... Ni una pesa en... En este confinamiento... Lo cual ayuda... Pues a ese convencimiento... Que tenían muchos fans... Con que Robert Pattinson... Pues cumplía perfectamente... El perfil físico... De lo que se le pide... A un Batman en el cine... Que es ese perfil musculoso... Alguien fuertote... Atlético... Y en forma... ¿No? A todo esto... No sé si habéis tenido tiempo... De ver la publicación... Porque... Se publican además... Una serie de imágenes... Del actor en su casa... O el piso... O donde esté... Que tampoco tienen desperdicio... Porque muestran a un Robert Pattinson... Un Robert Pattinson bohemio... Sí, bohemio... Vamos a decirlo así... Por no darle otro calificativo... Sí... Podemos decir algo así... O sea... Yo puedo... Puedo llegar a entender... La reivindicación de Pattinson... De Pattinson... Ahora te voy a decir... Ha escogido... El peor sitio... Para agitar el avispero... También te digo... O sea... Ha ido a escoger... Quizá el peor género... Y el peor fandom... En el peor momento... Para agitar el avispero... O sea... Que puede entender... Que a lo mejor le quiere reivindicar... Lo que sea... O que no quiere entrenar mucho tal... Pero es que ha ido a agitar el avispero... En el peor momento posible... Si hubiera un momento... Para escogerlo estar el peor... O sea... Vamos... La polémica que va a crear... Ya es enorme... Si la película ya traía cola... Por todo lo que tenía detrás... Estos son las mismas que añadirle... Todavía más salseo... Entonces... A ver qué sale de esto... Bueno... ¿Qué te digo? Acá en mis redes sociales... Principalmente en Facebook... Porque no estoy... Más conectado en Facebook... Literalmente... Pues ardió Troya... Como se suele decir... Con el fandom... Con... La gente cinéfila... La gente que defiende a Pattinson... La gente que... Pues... Detractora de Pattinson... Es que realmente... Pues yo solo estaba viendo... Pues la batalla campal... Que se armó en... Los grupos de Facebook... De cine... En los grupos de... Discusión... GIG... ¿Qué te digo? Realmente... Realmente... Pues sí fue... Sí fueron días bastante... Días bastante calientes... En... En internet... Por esta cuestión... Y bueno... Realmente hay bastantes... Perspectivas... En las cuales se puede analizar... La situación... Yo pues solo tengo que... Decir lo siguiente... Como decimos acá en el país... Échale ganitas Pattinson... Realmente no tiene nada malo que... Se ejercite un poco para su papel... Ya que pues... Esa... La cuestión... Independientemente de que sea un Batman... En cualquier periodo de sus inicios... Necesitas echarle tantita... Ganas a eso... Es que realmente... Pues sí... Como dice Jorge... Pues agitó... Un avispero que no tenía que... Agitar... Y pues creó polémica... Quizás le sirva sí... Quizás le sirva no... Pero bueno... Ahí está... Ahí está... Ahí estará la cuestión... Y ver cómo... Cómo... Pues avalan las situaciones... Bueno pues... Yo conozco a Pattinson... En... En las películas... Desde mucho... Cuando... Desde antes de Crepúsculo... Cuando era pues... Estaba en Harry Potter... Y pues en otras películas así... Y pues él nunca ha sido característico... Por tener un volumen de musculatura... Así que bueno... Ahí está... Ahí está... Esa cuestión... Con... Con este actor... Realmente pues no tiene nada de malo... Nada de malo que... Pues le... Le eche un poco de ganas al ejercicio... Que lo necesita... Claro... Yo concuerdo... Se siente bien... Voy a hablar de nuevo... Yo concuerdo con... Con ustedes... Y... Realmente Batman... Tiene que tener un buen físico... A ver... El traje lo ayuda mucho... Puedes tener un físico medio... Más o menos... Y puedes pasar un poco... Pero sí tiene que... Tiene que notarse que... Que está en forma... No me refiero... No me refiero... No me refiero... Perdón, te he rompido... No, no... Sí... Te doy... Sí... Más o menos... El traje de Batman quizás... Sí... Como... Como usted... No me recuerdo ahora bien... Como era ese traje... Te puedo ocultar más o menos... Que tengas... Un físico medio... Pero que se note... Que... Que hayas entrenado... No sé... No dejes que estar como en 300... Pero... Por ejemplo... John Wick no tiene... Keanu Reeven John Wick no tiene un físico descomunal... Más en forma que... Posiblemente no esté nadie... En... En esas películas... O sea... En este momento... Pero que se note... Que haya trabajado... Como dice Diego... Que le echa un poco de gana... No tiene que tener... Una barriga... Pero tiene que tener un poquito más... Un poco formado... Porque... Porque puedo hacer las escenas bien... Que se note... Más allá de que tenga un doble o no... Sí... Sí... Realmente es eso... Que también lo que comenta... Rambella en el chat... ¿No? Que... Que de hecho... Muchos de los cómics de los orígenes de Batman... No está fuerte... No es un tío... Ancho... No es un Ben Affle... No es el Batman de Ben Affle... Pero... Pero sí que sea un tío que... Como dice el rol... Que... Que por lo menos te transmita la idea de... De que es una persona ágil... Atlética... De hecho muchos decían eso... No defendían Patinson por eso mismo... Que era... Podría ofrecer un Batman... Pues... No en clenque... Pero sí que estuviese más... Más fibrado... ¿No? Más fibroso... Todo mucho más... Más comprimido... Y que en un momento dado... Tú dices... No se va a mover con una agilidad... Y una velocidad... Que... Que supone un reto... ¿No? Entonces esa es la... La gracia que hemos perdido un poco... Y que pensamos que... Podíamos llegar a... A tenerla en el cine... Con... Con esta actor... ¿No? La verdad es que no sé... Que... Que va a pasar... Porque... A ver... Si le piden entrenamiento... Será por algo... ¿No? Que es también lo que más se le está criticando... ¿No? La... La profesionalidad... Si... Si el estudio que te está pagando... Te dice que tienes que entrenar... Para hacer la película... Y que te ha contratado un tío... Para que entrenes... Será por algo... No... No sé... Ya no es una cuestión de que te preocupe más o menos el... El personaje... O yo que sé... O que tú no quieras entrenar... Porque sabemos que él... Precisamente en los gimnasios... No es lo que más le guste... Y de hecho... Él siempre ha dicho que los abdominales... Nunca se le ha marcado... Ni nunca le han gustado... Porque a él le gusta comer... Pero... Mmm... Pues ahí muchos compartimos... El estudio con Mando... Sí... Pero... Estás trabajando en esa cuestión... Así que pues... Con sed entran en eso... Y pues... Su comentario... Que pues la gente no hacía... No hacía pesas... No hacía pesas... No hacía ejercicio... En... Pues las décadas pasadas... Pues... Mucha gente lo... Le desmintió... Y pues... Que le digo... En los grupos de Facebook... En los que sigo... En los que sigo... Pues pusieron imágenes de Christopher Reeve... El que interpretaba a Superman... Al Superman de los setentas... Ejercitándose... A... Inclusive... Estaba viendo en... Pues la entrada en el blog... Pues a otros actores... De esas épocas... Que realmente pues estaban... Como... Como decimos aquí... Ponchados... O sea... Realmente... Musculosos... O sea... Que se notaba... Esa cuestión... Y bueno... Ya entiendo que quizás quiera dar un... Quiera dar un mensaje... No tan... O sea... Realmente... Lo... Veo a Pattinson... Tiene buen físico... Sí... Pero... Eso no... Implica que no pueda mejorarlo... O sea... Realmente... Esa es la cuestión... Me pregunto... Si el Jim de Marvel... Será tan difícil... Acceder a una membresía... Ahí... Al llamado Jim de Marvel... O sea... Así... Que pone a todos... No sé cuál es Jim de Marvel... Pero es como... Decía Errol... O sea... Que se le ocurre un poquito más... O sea... Como yo decía... Cuando interrumpí... Si querés... Shazam... Zachary Levi... O sea... Cuando ves el traje... De final... Del resultado final... Se nota que hay un poquito... Ahí de... Como espuma... ¿Vale? Pero en así... Zachary Levi... También se trabajó lo suyo... Sí... Y pasó de estar ahí... O sea... De ser un... No estaba gordo... Tampoco estaba fofillo... Estaba normal... A tener músculo... Y... Ha trabajado... Se nota que ha trabajado... Y ha sacado... Entonces... Yo qué sé... Aunque sea para la película... Chico... Yo qué sé... Es que Patison está dando una... En la cuarentena... Como con lo del papel albal y... El microondas... Que es como madre de Dios... Yo creo que se está borriendo mucho ese hombre... También Batman... Tiene... O sea... Puede tener un físico... Pero quizás algún momento lo puede esconder... Si ya andas siempre de traje... O tienes... De traje normal... De negocio... O tienes el traje de superhéroe puesto... Quizás si no hay una escena... En la que estés sin camisa... O estés con un atorno más apretado... No se note tanto... Que está fuera de forma... Pero igual... Tienes que... Como dije anteriormente... Me repito... Tienes que tener... Un poco de... Tienes que estar en más... Quieres que haber entrenado... Porque si no... Se te va a notar... Si no estás en forma... Se te va a notar... Más allá que tengas un traje... O no... Puedes esconderle un poco... Con su traje de negocio... Como con un smoking... O con el mismo traje de superhéroe... Pero igual... Tienes que... Tienes que... Si no... Vas a sesionar a los fanatos... Además que... Si no es la escena de acción... A ver... Un poco de movimiento... Tienen... Y cuando tú tampoco haces ejercicio... Ni nada... A ver... El cuerpo se te comporta diferente... Cuando tú haces ejercicio... Y tienes control de tu cuerpo... Pues bueno... Haces unos movimientos... Con una seguridad... Un poquito más de eso... Y quieras que no... Algo vamos a tener que ver... Al Batman de... De Pattinson... Moverse... ¿No? Algún... Supongo que se tendrá que agachar... O algo que hará él... ¿No? Y que no colocarán a un... Que a un especialista... Para dar un saltito... Para dar algún que otro giro... ¿No? Pero... No sé... No sé... Es un poco... Es un poco raro... Pero bueno... A ver... A mí no me parece... Es que a mí lo que me parece malo... Quizás lo que más pone en mi canción... Ha sido... Cómo ha escogido sus palabras... Y dónde dar... Es como... Mmm... Ha sido con el bate... Sabiendo dónde ibas a dar... Y quizás no era el mejor sitio... Porque o sea... Hay una foto... Estoy viendo la foto que hemos subido... Pero ahora Diego... O sea... A Twitter y a redes sociales... De Pattinson... Y sobre todo... La de que tiene el traje... O camisa roja... Dices... Mmm... Madre mía... Si es que parece esto... Sacado de los 80... De un piso de estos bohemios... Y es como madre... Pues no ha pensado peor... Claro... No, no... O sea... Es de lo que dices... Y dices... ¿Cuándo se ha metido Pattinson... A hacer la tercera parte de Transpotting? ¿Sabes? Que madre mía... Joder... No lo parecía... Pero mira... Viene fuerte... Bueno... Curiosamente... Por comentar... Lanzar aquí una lanza a favor... De él a este hombre... Pues en esa misma publicación... Si dice que... Que cuando aceptó este papel de Batman... Lo hizo sobre todo... Porque es lo que quería era ofrecer un... Pues una nueva versión del personaje, ¿no? Y romper un poco tanto de lo que él venía haciendo... Hasta el momento y sobre todo... Pues de esa saga que fue Crepúsculo... Que tanta fama le dio... Como por ofrecer algo diferente... De... Respecto a los Batman que habíamos visto, ¿no? Desde luego un Batman diferente... Vamos a ver... Algo positivo que tenemos... Y que se nos olvidó comentar... La semana pasada... Son unas declaraciones de Andy Serkis... Del actor... Ella también convertido en director... Que interpretará... A Alfred Pennyworth... El mayordomo de Bruce Wayne... En la película... Lo interesante de sus declaraciones... Sobre todo... Porque realmente están comentando... Muy pocos detalles de la película... Como es lógico... En el mayor secretismo... Pero sí... Llegó a decir Serkis... Que... Que lo que vamos a ver... En esta película... Es un poco lo que ya sabíamos... Confirma un poco la sospecha... Que teníamos los fans... Y es que vamos a ver a un Batman... Pues mucho más oscuro... Y un Batman mucho más... Pensativo... Del que hemos visto... En otras películas... Ya... Hemos comentado alguna que otra ocasión... Que Matt Reeve quería explorar... Sobre todo... El lado de detective de Batman... Que no se ha... No se ha explotado del todo en el cine... Algo se hace en la trilogía de... De Nolan... Pero bueno... No con el nivel de profundidad... Que tenemos en los cómics... Y... Y bueno... Pues confirma Serkis... Que sí que por lo menos... El tono más oscuro... Sí que lo vamos a tener... Y más de esa mirada... Introspectiva del personaje... Y también ha recalcado... Pues algún elemento... Que es clave... Y que ya pasó por ejemplo... A la trilogía de Nolan... Que fue la... Ese vínculo emocional... Que existe entre... Entre Alfred y Bruce... Y que aquí también va a tener... Su importancia... Hasta el punto de que... De que puede llegar a ser... En lo que Serkis dice... Que el centro de todo... No sé yo... Hasta... Hasta qué punto... ¿No? En otros... Pues detalles un poco más secundarios... Él dice que... Que... Pues no... Ha huido... Por así... Ha huido mejor dicho... De... De las anteriores encarnaciones... Que hubo de Alfred... Para ofrecer su propia versión del personaje... Como es obvio... Y más sabiendo como... Como es Serkis... Que tiene pues... Grandes capacidades interpretativas... Entonces que no hay problema por ahí... Y se ha confirmado que prácticamente... Para cuando paró el rodaje... Ya tenía rodada... Lo que... Viene siendo casi la mitad de sus escenas... Lo que... Pues... Ya podremos empezar a calcular... Porque él ha rodado la mitad de sus escenas... Pero respecto a toda la película... Pues... Se ha rodado un cuarto de película... Por tanto... Ya podemos hacer ahí... Un poco de... De cálculos de cuánto tiempo... Podría estar Alfred en la película... Y evidentemente... Pues hablamos de un papel... Secundario... Está claro... Bueno... Yo creo que la parte interesante... Es ese... Ese lado oscuro de Batman... Que vamos a ver... ¿No? Sí... Bueno... No sé si... No sé si preocuparme por esa cuestión... Del poco tiempo que... Está Alfred en la película... Porque eso pues sería entrar... En un terreno delicado... Delicado de spoilers... Y por una cuestión... Bastante... Importante con su personaje... Pero... Ahí... Ahí te la dejo... Sí... Realmente... Espero que... Eso que... Habré leído por algún lado... No esté errado... A que te refieres exactamente... Yo me he perdido... Quizás tenga un poco de coherencia... A lo que... Estaba leyendo esto... Pero con... Otra cuestión... Una... Una filtración... Una supuesta filtración... Que se dice que Alfred... No iba a tener un rol muy relevante... En la película... Debido a que... No, mejor no digo nada... Mejor no digo nada... Pero tú me entiendes Álvaro... Esto huele... Esto huele... Esto huele a puya... A huele a puya... Bueno... Pues entonces lo vamos a... A dejar ahí... Para no... Para evitar spoilers... Bueno... Comentar también... Unas declaraciones... Que hemos traído... Esta mañana... Esta mañana... Del actor Colin Farrell... Hablando de... Del pingüino... Y en las que también... Pues deja claro que... Que su papel también va a ser secundario... De hecho ha sido unas declaraciones... Un poco ahí raras... Porque... Se ve que los actores... Están ahí moviéndose en un... Pues en el tema de... No poder decir mucho... Pero muchas cosas... Intentar... Aclarar cosas... No... Entonces a veces... Pues dicen declaraciones... Que... Son difíciles de interpretar... ¿No? Que no terminamos de... De entender muy bien... En concreto... Él habla de que... De que evidentemente... El pingüino no va a ser una pieza central... De la película... Pero si él habla de que... De que bueno... Tiene un par de escenas... Como él dice... Sabrosas... ¿No? Por así interpretarlo... Deliciosas... Por darle un calificativo que le da... Y deja en un momento caer el tema de... De... Mi creación... ¿No? Como hablando de la creación del pingüino... Pasa que tampoco queda muy claro... A lo que se refiere... ¿No? Pero bueno... Lo que sí está claro en que... Pues nos estamos moviendo en un tema... Con muchos personajes... Como sabemos... Y no todos pueden tener su protagonismo... Y el pingüino... Pues yo creo que va a ser uno de los damnificados... Porque no va a tener la importancia... Que muchos fans querrían ver... Del villano... Ufff... Que pesado... Que pesado... ¿Pesado quién? ¿Yo? No, no... ¿Colin Fármelo? Que pesado... Que pesado... Pues la cuestión... Si es que... Pues que... Que... Que te digo... Ojalá se le aproveche... Bien ese personaje... Pero... Bueno... Esto es especulación mía... No lo leí en ninguna parte... Pero... El que va a ser la mente... Maestra... Esa es especulación mía... No lo estoy avanzando... Va a ser el otro villano que tenemos... El otro villano prominente que tenemos en la película... El cual es... Usted... Enigma, ¿no? Sí, exacto... Bien... Sí... Y realmente... Pues lo que haría... Cabel Pod... El pingüino... Sería pues ser este tipo antagonista... Un poco... Más en el sector político... Pero pues la mente maestra... Pues va a ser... El acertijo... Enigma... Interpretado por Paul Dano... Y esa sería pues... La cuestión diferente que abordaría la película... Quizás... Quizás... Quizás el pingüino sea... Como... El villano de Cillian Murphy... Y el Scar Crow... En The Dark Knight Rays... Y que sale en todas las películas... No como ese villano... Que a medida que iba saliendo... Iba perdiendo más... Más importancia... Pero bueno... Quizás la gane... Supuestamente... En las próximas secuelas... Si es que la llegan a ver... Bueno... Pues... Bueno... Ya por cerrar un poco el tema de... De Batman... Pues decir que... Parece ser que Reino Unido... Está empezando a abrir un poco el tema de... De las producciones de las películas... ¿No? Y de las series... Igual que pasó con la República Checa... Y se decía que posiblemente... Falcón de Wilde... Podría volver al rodaje... Pues bueno... Con Batman... Se empieza a comentar... Porque Reino Unido... Pues ha empezado a establecer... Protocolos y procedimientos... Para la vuelta al rodaje... Pero parece que... La película de Batman... Todavía se va a quedar en... En pausa... Es decir que no se va a retomar... El rodaje de momento... Pero bueno... La idea es... Pues retomarlo lo antes posible... Aunque de todas formas recordemos que... Que la película sufrió... Un importante retraso... Y... Y de hecho ya no sé... Se va a estrenar el 1 de octubre del 2021... O sea que tienen... Todavía casi mes y medio... Bueno... Un mes y... 4 o 5 meses... Para... Para terminar el rodaje... Y trabajar en la postproducción... O sea que... No hay problema por ahí... Y... Y bueno... Con esto cerramos el capítulo de DC... Y nos vamos a ir a... Pues a lo que nosotros denominamos el cine... Otros no... O lo que es fuera de las franquicias de Marvel y de DC... Para hablar de una comedia de superhéroes... Bueno... Esto es un tema... Muy 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 secundario... Pero que bueno... Como tiene que ver con los superhéroes... Pues... Se trata de... De la película... Nightwolf... Que es como si fuese pues... Lobo nocturno... ¿No? Lobo de noche... O algo así... Y... Es una comedia que va a protagonizar el actor... Kevin Hart... Y va a estar detrás de cámaras... El director... Team Story... Que pues mucho lo recordaremos... De la película de los cuadros fantásticos... Y Silver Surfer... Y bueno... Pues vamos a tener una... Una película orientada al tema del humor... Como no era de otra forma con... Con Kevin Hart... Y... Y la trama central de la película... Bueno... Es un poco tontorrona... Para que nos vamos a engañar... No... Es un poco como la... La película de los padres de ella... En la que... Hart... El personaje que interpreta a Hart... Va a conocer a los padres de... De su mujer... O de su prometida... Y descubre que su padre... El padre de ella... Es realmente un superhéroe... Pues... Tiene una identidad como superhéroe... Y es ahí el... Nightwolf... El... Este... Lobo nocturno... Lobo de noche... Y... Y bueno... Pues ahí se quedan... Lo que son los detalles de la trama... Tiene pinta de que Hart... Pues va a vivir... Emocionantes aventuras... Junto a este... Suegro superhéroe... Que... Que tiene... ¿No? Bueno... Como ya digo... Una historia un poco tontorrona... Pero que bueno... Como cae dentro de lo que es la temática de... De los superhéroes... Pues... Dije... Vamos a traerla... De momento la película no tiene fecha de estreno... Y por lo menos... Pues... Hay que seguir esperando... Pero bueno... Va tomando forma... Así que no me extrañaría nada... Que a lo mejor para... Para el año que viene... Se pueda llegar a situar la... La película... Si hay... Pues si hay un movimiento a nivel de... De rodaje... ¿No? Y poco más que decir... No sé si... Vosotros queréis añadir algo... Si no rematamos con... Con el universo de... De Star Wars... Adelante... Queremos ir... Terminamos con Star Wars... Ahí ya está... Bueno... Pues venga... Pues terminamos con Star Wars... Y en concreto nos vamos a las series... Porque tenemos... Doblete de noticias... Por un lado... Toca hablar de... De Cassian Andor... Ese spin-off de... De Rush One... Que cada vez... Pues huele más a... Spin-off de Rush One... ¿Por qué? Porque se hablan de otros dos posibles regresos para la serie... Por un lado se habla de... De Bail Organa... Que es el... Personaje que ya vimos en el... Pues en el... En el episodio 2 de Star Wars... En la amenaza... En el ataque de los clones... Interpretado... Por el actor Jimmy Smith... Y que... Como sabemos... Pues juega un papel... Importante en la franquicia... Porque es al fin y al cabo... Quien cría... A... Pues a la princesa Leia... ¿No? Cuando muere Padme... Al darle a luz... A tanto a Leia como a Luke... Pues se quedan sin padres... Y cuando en el reparto de niños... Pues a... A Bail Organa... Le toca a Leia... En el reparto de niños... En el reparto de niños... Si, si... Se reparten allí... Están Yoda y Obi-Wan... Y dice... ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Tú le tienes repetido? Este tengo repetido... Exacto... Ahí, ahí, ahí... Pito, pito, gorgorito... Pito, pito, gorgorito... Y creo que de hecho... En la película Bail Organa... Dijo que... Que él y su mujer siempre... Siempre habían creído en una niña... O algo así... Me suena a mí... Me estoy acordando ya ahora... De que algo así se dice... Sí, ¿no? Eso... Que dice... Así siempre es que le mostré una niña... Pues a ti Leia... Ella está repartido... Estupendo, sin problema... Y dice... Oye, pues yo me llevo el niño... Y lo meto por ahí por el otro lado... Venga, pues ahí está... Ahí está la idea... Y es que este actor... Pues ya repitió el personaje... Pues el papel de la... Pues de los rebeldes, ¿no? De todo lo que es esa alianza rebelde... Y Bail Organa jugó un papel muy importante... En esa construcción... Bueno, pues se dice que va a regresar... Y también tenemos el posible regreso... Del actor Alistair Petri... Que interpretó al general Draven... Bueno... David Draven... En la película de Rosewood... Que esto fue un personaje... Pues prácticamente creado para la película... Que es un general de los rebeldes... Bueno, realmente... Poco más... Es que esta serie... Yo pensaba que se iban a intentar alejar... Un poco del tema de Rosewood... Que iban a no repetir... Muchas ideas... Pero ya teniendo en cuenta... Que The Showrunner... Va a estar la... La persona que salvó la película... Después de que hubiese muchos problemas... No sé si sumase... Director... Que ahora mismo no me acuerdo su nombre... Pero bueno... El director... Tony Gilroy... Ahí está... Gilroy... Gilroy... Pues... Que le dio una vuelta... A las escenas... Y a toda la película... Y le dio forma... Realmente para que funcionase... Y que también ha tenido que hacer lo mismo con la serie... Hasta el punto de que se ha convertido en el showrunner... Quitando el que había... Pues bueno... Está claro que vamos a tener... No una continuación de Rosewood... Pero... Pero sí una continuación a nivel de estética... ¿No? Porque esto es una precuela... Se situó antes... Pero... Sí vamos a tener una... Una continuación de la estela... Que ya vimos allí... Y eso tiene cosas buenas y cosas malas... Hay gente que le encanta la película de Rosewood... A mí como sabéis... Pues no es de... De mis favoritas... Y poco más respecto... A Rosewood... No creo que... No sé si quieres decir algo... Supongo que no... Que te puedo decir... O sea... Que la serie me llama poco... Tirando a menos a... Rosewood me gusta... Pero me gusta porque es algo que ya... Soluciona algo que estaba ahí... Un agujero de guión... Está entretenida... Pero poco más... O sea... No hacía falta... A mí me pudo entrever... Ni un spin-off... Ni una serie de ningún personaje más... Es como... Bueno... Ahí está la gracia... Pero bueno... Es Disney Plus... Y hay que seguir explotando a franquicias... ¿Sabes? Totalmente... Totalmente... No me digo nada más... Bueno... Es de las que menos me llama la atención... Ahora mismo de Star Wars... Hombre... Si teniendo ahí Obi-Wan en camino... ¿Qué haces haciendo casi en Andor? Pero bueno... En Andor es que... Cualquier día te sacan una de BB-8... ¿Sabes? Una serie... Totalmente... BB-8 y el robot... El otro... El negrito... ¿No? Que vimos... La versión negra de... Que en el último apareció... En el episodio 9... Creo que fue... Bueno... El caso porque nos vamos a ir a... Al tema realmente de... De interés... ¿No? De esta semana... A nivel de Star Wars... Y es el tema de... De Mandalorian... ¿No? Porque hemos tenido noticias jugosas... Sobre lo que nos deparan de... De Mandalorian... Hasta el punto de que yo ya... Ya me estoy empezando a preocupar con esta serie... Vamos a ver... Bueno... Por un lado... Así como... Como noticia un poco... Un poco más secundaria... Tenemos la incorporación del actor... Timothy Oliphant... Al reparto de la segunda temporada... Vale... Esto... Bueno... Es un actor que... Que... Prácticamente todo conocemos... Esto hizo la interpretación de... De Hitman... ¿No? De hace unos cuantos años... Eh... Ha estado también... Pues en la reciente... Era así... Una vez... En Hollywood... O en la serie de... Santa Clarita Day... De... De Netflix... Bueno... Es un actor que más o menos conocemos... Y que además... Eh... Está acostumbrado un poco al tema de... De Western... ¿No? Ha tenido varios papeles... En los que... Ha llevado un sombrerito... Muy Western... Entonces... Bueno... En una serie como de Mandalorian... Que es un poco... Western en la Galaxia... Pues como que le pega... O sea que... Que por ahí bien... Lo que pasa que evidentemente... Todavía no podemos comentar nada de... Del papel que va a interpretar... No se ha dicho la menor pista... ¿Qué es lo que tenemos así... Más jugosón? Bueno... Pues la aparente... Incorporación de la actriz... Eh... Kate Sackhoff... O como se pronuncia... Sackhoff... Para interpretar... A Bo-Katan en la serie... Bueno... Esta... Esta actriz... Que... Yo conocía de Battlestar... Que yo creo que es de las series más famosas... Bueno... Pues es también precisamente... La encargada de ponerle voz... A Bo-Katan en las series animadas... De Clone Wars... Y de Rebels... Es decir... Que interpretará en acción real... Si esta información es cierta... Interpretará en acción real... Al mismo personaje... Al que da voz en formato animado... Bueno... Esta es una actriz... Que... Siempre ha tenido mucha... Mucha fuerza... ¿No? Ha sido siempre de esas actrices... Con... Que se la han... Se la han... Perdón... De acción... De acción... Exacto... De acción... Y de hecho... Llegó a sonar muchas veces... Para varios papeles de Marvel... Y... De hecho... También ha participado en... En Flash... ¿No? Interpreta a una de las... A una villana... ¿No? Me acuerdo bien como se llama... Pero creo que es una villana... Amunet... Exacto... Espera... ¿La de Amunet? ¿En serio? Sí... Sí... Yo tampoco lo creo... Dios... En la serie se ve tan mal... ¿Verdad? Sí... Sí... Se ve malísimo... Esa es nuestra actuación... Dios mío... Hostias... No sé... Dios... Es un personaje que me irrita muchísimo... Venga... Pues ahí lo tienes... Igual... Oh... Dios mío... Ahora sí me preocupa un poco... ¿Eh? Por favor... Pues ahí la tienes... Con las fotos... Se la parece... Tiene otra cara... Sí... Las fotos con las que la han presentado como personaje... Lo que hemos puesto en el blog... Como aparece en la serie Flash... Cualquier parecido de nuevo... Vuelve a ser pura coincidencia... Ahí estamos cambiando... Y de hecho yo hace poco... Bueno hace poco... Hace ya unos cuantos meses... Vi una serie que había... Una serie... Era una película... Una serie de Netflix... Donde aparecía ella... Y aparecía súper súper delgada... De hecho me costó tampoco reconocerla... Sabía que era ella... Pero dije... Ostras... Qué delgada se ha quedado... Y ella no estaba gordita... Vamos de hecho... Ella no estaba en forma... Pero cuando le vi ahí... Le vi la cara súper chupada... Digo... Ostras... Esta muchacha ha cambiado tela... Y... Y no sé ahora mismo cómo está... No tengo ni idea... Y... Y bueno pues... Realmente eso es una noticia... Interesantona... Porque claro... Ya sabíamos... Ya se estuvo hablando... De la posible aparición de Bukatán... En la serie... Y bueno pues... Con esta incorporación... Ha emocionado a muchos fans... Sobre todo porque... Bukatán... Ha ganado importancia... Sobre todo en el tema de las series animadas... Y en el caso de Estados Unidos... Poderla ver... Con la misma actriz... Que le ha puesto voz... Pues evidentemente... Eh... Es un plus... No es algo... Más que interesante para... Para... Para la serie... Ya que pasa... ¿Dónde está la parte que yo me empiezo a preocupar? Porque... Pues ya se habla también del tema de... De Boba Fett... Como... Ya estuvimos hablando en el programa anterior... Que... Boba Fett probablemente aparezca en la serie... Y se dice que va a ser un personaje para... Que va a tener cierto recorrido... Es decir... Que la participación del personaje... Va a ir más allá de... De la segunda temporada... Y que incluso va a ir ganando importancia... Para la tercera temporada... Que va a ser donde vamos a tener su... Su mayor desarrollo... Y bueno... Aquí pues es cuando... Entra el tema de... De cuántos personajes vamos a tener en la segunda temporada... Y si vamos a tener... Únicamente apariciones fugaces... O si va a haber algo realmente sustancial... Detrás de todos ellos... La... La importancia de... De Bukatán... Sobre todo en la serie... Yo creo que es por... Por ese momento final que tenemos de la serie... De la primera temporada... Para aclarar ahí... Lo que... Lo que tiene el villano... ¿No? En su poder... Y... Y bueno... Realmente yo creo que va a ser ese papel... Yo creo que tampoco va a tener mucha más presencia... Yo reconozco ahora que estoy... Pues... Viendo otra vez Clone Wars... Estoy ya... Enfilando la última temporada... Y... Y ahí por ejemplo... En Clone Wars... No sé lo que me depara la temporada final... Pero... Pero el papel de Bukatán... Es... Bastante secundario... ¿No? No tampoco es que sea especialmente importante... Y me queda pendiente también... Ver Revers... A ver exactamente qué pasa... Pero creo que tampoco... Tienes un pelín más... Ahí lo tengo un poco mal... Vámonos... Pero vamos... O sea... Si es un secundario más que otra cosa... Por eso... Viendo como es Filonio... Y es el que está ahí detrás... Vos que aprovecharán para hacer eso... Lo mismo que hacía en Clone Wars Rebels... A lo mejor pequeños arcos... De unos X personajes... Y ya está... Álvaro... Entiendo tu preocupación... Creo que... Se ve como que... Van a... Sobresaturar mucho... De personajes... Las siguientes temporadas... La siguiente temporada... Y las siguientes temporadas de Mandalorian... A como pues... Están dando... Están dando estas noticias... Y más de personajes que vienen del... De... Del canon de Star Wars... Que han aparecido en animaciones... ¿Verdad? Sí... Que pues van a hacer su traslado a live action... O sea que eso es lo que... Te preocupa a ti... Que pase como cuando... Pues tenemos estas temporadas... En donde pues... Invitan a todos los personajes... En series de superhéroes... Y pues al final... Es la serie de... Todos los demás... Menos la del protagonista... ¿No? Totalmente... O que al final... Estén metiendo a personajes... Por... Por meterlos... ¿No? Tenemos también ahí a Soka... Que es un personaje muy querido... De... De Clone Wars... A Rex... A Rex... Tenemos que ver... Que va a pasar también con los clones... A cual les vas a meter... Y... Que van a hacer... Entonces... Tenerlos ahí... Un simple cameo... Pues para eso... Casi que no los metas... ¿No? Porque parece ser que los están metiendo con calzador... Únicamente por... Por dejarle esa... Como ese regalito al fan... Que yo creo que tampoco lo necesita... Porque... Si ya lo hemos tenido en la serie de animación... A ver... No es un personaje que lleve sin verlo durante... Un montón de tiempo... Y tú digas... Ostras... De repente reaparece... A lo mejor... Si hubieses con Boba Fett... ¿No? Pues a lo mejor se podría justificar... Porque dice... Mira Boba Fett... Llevamos sin verlo un montón de tiempo... En el actual canon Star Wars... Está vivo... Ostras... Pues de repente que aparezca Boba Fett... Pues bueno... A un momento o a otro... Puedes creer... Pero... A ver... A Sokata no acaba de estrenarse la... La última temporada... Álvaro... Álvaro es que A Sokata no... Estás hablando ahora del personaje... Más... Top y más querido de Star Wars... O sea que ahora mismo es... Favorito más que Darth Vader casi... O rivalizando con él tranquilamente... O sea... Entonces claro... Yo creo que ni quiera aprovechar el tirón... Que tiene ahora mismo el personaje... Porque... Si... Recuerdo mal... O sea... Si no recuerdo mal... Cuando apareció... Era odiado a más no poder... Y ha pasado de eso a ser amado... Hombre... Es que al principio de la serie... Era un poquito insoportable... Para que no nos vamos a engañar... Era un poquito... Un poquito cría y... Repelente... Y ya está... Pero bueno... Ya después lo que pasa es que va ganando... Le van pasando cositas... ¿No? Y... Y... Es un poco... Es un poco lo que pasaba también con... Aunque no tiene nada que ver... Pero bueno... Un poco con lo que pasaba con Ross en... En Friends... ¿No? Que en las primeras temporadas... Tu a Ross lo llegas a odiar... Al personaje Ross Geller... Porque... Tiene cosas... Y tiene salidas... Las primeras... En las últimas y en todo... No, no, no... 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 Vamos a ver... No, no... No, no... Para el muchacho no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... Aquí callarse todo... Desde que en el programa... Aquí callarse todo... Ross Geller al principio era muy odiado... Y después va ganando puntos... Porque le van pasando muchas cosas... Y no, Álvaro, por favor... Oye... Ross Geller... Oye... Que yo me identifico mucho con Ross Geller, ¿eh? A ver si vamos a tener un problema... No entiendo... No, yo no lo odio... Yo no lo odio... No, jorge, jorge... Ah, jorge, venga, sí, jorge, por que lo odio, venga, venga... No soporto... O sea, no es que haya empezado... Yo es que a Ross no le veo nada de evolución... Sigue con la misma... O sea, es una evolución casi plana para mí, Red Ross... Entonces, como bueno... Esa falta de ahí, ya se ha sido confirmado... No soporto esa Ross... La que empieza es... Es épica... Y Ross con sus high... Y con sus tonterías igual... Para mí, Ross es uno de... O sea, todos son iguales, ¿no? Yo estoy nomás con Chandler... Pero todos son... Para mí todos son espectaculares... No sé... Bueno, no... Para gustos los colores... Pero yo no creo que Ross haya tenido... Un desarrollo vacío en todas las... En los 10 años de temporada de Friends... Pero bueno... Si tú lo dices... Yo no lo creo... Pero bueno... Para gustos los colores... Nada... Escuchantes... No... No hagáis caso... Porque no saben lo que dicen... Perdón... Perdonadles... Perdonadles... Nada... Vuestro castigo es volver a ver las 10 temporadas de Friends... Y... Bueno... Esto después yo lo edito... Cuando esto yo lo suba a YouTube... Y a Ivox y demás... Yo esto lo edito... Y Jorge es como si no hubiese estado nunca en el programa de hoy... Y ya está... Jorge ha salido del grupo... Pensé que iba a decir que luego lo edito... Y algo que Jorge en realidad le gusta a Ross... Ah, pues mira... Eso podría ser también... Podría ser también... Eso mucho peor... Prefiero que no edites y me elimines... Puedo probar a doblar tu voz... Que ponga un distorsionador... Bueno... Y realmente poco más... No queremos salir aquí con el off-topic... Pero bueno... Ya estamos en el final del programa... Cuando estamos llegando a completar todos los temas... Bueno... Pues seguimos en semanas bastante tontorronas... Como ya sabéis... No hay mucho más que comentar... Todos los avances que se van produciendo son anuncios y cosas de este estilo... Así que no podemos decir mucho más... La parte positiva... Es que parece ser que los rodajes poco a poco... Pues se le va viendo cierta luz al final del túnel... Y que posiblemente... A lo mejor en cosa de un mes... Ya las producciones puedan retomarse... Esto es un poco así... Tocando madera... No tanto el tema del cine... Que yo creo que eso sí va a ser más delicado... Pero bueno... A ver si con un poquito de suerte... Se empiezan a retomar producciones... Y eso hace que la industria... Pues se empiece a mover un poco más... Incluso... Mencionando otra vez a... A Dani... Stream Marble comentaba hoy en un tweet... Que él decía que quería ver ya algo de Eternals... Que... Que se acordaba de esas fotos de estudio... De Doctor Extraño... Cuando nos mostraron por primera vez a... Al actor... A... A... Y que él ya quería ver algo de Eternals... ¿No? Y le contestaba diciéndole que... Que bueno... Yo creo que no lanzaban nada... Porque... No tienen seguridad... De cuándo se va a estrenar la película... ¿No? Que aunque ahora... Se vaya a estrenar en febrero... Pero a saber qué va a pasar con ella... Porque sobre todo... ¿Qué va a pasar con Vida Negra? Así que... Estando todo eso en el aire... A nivel promocional... No... No creo que vayamos a tener mucho movimiento... Pero si las producciones... Si se mueven... Pues al fin y al cabo... Habrá más... Más filtraciones... ¿No? Que lo interesan... Yo veo... Que deberían promocionar... Aunque sea un poquito... Porque esto es como... Tú estás ofreciendo un servicio... Un tal... Y estás cortado de repente... Un poco para recordar que están ahí... ¿Sabes? Para conseguir el hype... A lo mejor se desenfría un poco la cosa... Normalmente... Ya debería haber salido un trailer... Son como 6 o 7 meses antes... ¿No? De... En los trailers... En los... Sí... Normalmente... Pues este mes... Debería haber salido un trailer de... Si contamos... Lo que ha pasado siempre... De seis meses... Este mes... Debería haber tenido... Debería tener avances de... Pero ahora con su... Con su atraso... No sé si... Que... Para que me dejaran... Y como la... O quizá lo dejan para la Comic Con... De Eternals no tendremos nada... Estoy seguro que... Hasta después de julio... Ya que eso normalmente... Todas las películas que salen... O que tienen su... Que se estrenan en el mes de febrero... Así... Siempre el rol de julio... Agosto... Es cuando salen sus primeros trailers... Así que eso es lo... Más probable... De momento... Pero pues... Sí... Como dice Errol... Es muy probable que llegue... Que llegue... Pues eh... Que en la Comic Con... Sea como... Sea que la hagan... Pues incluye estos vistazos también... Y bueno... Pues nada... Como decía... Hasta... Hasta aquí el noticiario... Muchas gracias por... Por escucharnos... O sea... Pues los que habéis estado aquí en directo... Los que nos escucháis en diferido... En cualquiera de las plataformas... Y nada más... Nos seguimos viendo... Un saludito... Adiós... Cuídense mucho... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!